Cuéntamela toda. O sea, me gusta estar aquí con ustedes de invitado y fue un bonito viaje hasta 6 movies, pero pues ya. Pero ya estuvo, ¿no? Este viaje terminé. Y para terminar el viaje, como lo ha hecho toda esta segunda mitad de esta perrísima mamada, Mario Chin. Acabo de salir del hospital, güey, después de lo que me causó esta película, güey. Maldita sea, güey. Pero pues estoy aquí de nuevo para cerrar, no puedo dejar abajo, güey. Efectivamente, efectivamente. Porque esta semana terminamos con la saga de Resident Evil de Mila Jojovich con The Final Chapter. Que, Dios mío, la vimos. Se puede decir que la vimos. Y lo vimos todo. O sea, ¿sabes de qué sirvió ver este filme? De simplemente pensar en... No puedo creerlo, güey. Lo logré. No puedo creer que logré ver seis películas de esto. No puedo creer... No puedo creer que este es el trepidante desenlace. Llegué a la recta final, güey. No puedo creer que esta es la conclusión de una era. Así se va a sentir como cuando ves la... En un maratón que ves la línea final, güey. Y ese que, eh, güey. Ya. Y te cagas, ¿no? Porque... Porque ya no puedes más con tu vida. Y así. Y efectivamente... Ya no responde. Eso sentí a los cinco primeros minutos de la película. Dije... No puedo... No puede ser, güey. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creer que hice esto. Eh... Pude haber visto otras seis películas. Pero bueno, eh... Antes de comenzar... Recuerda que puedes apoyar el proyecto en patreon.com diagonal updateando. Justo como lo hace a nivel platino y oro Carlos y el Sekiro. Y no lo mencioné, pero... Solo los reales se dieron cuenta que al principio de... Me equivoqué. Estaba a punto de hacer el intro de nuestro otro show. El updateando. Donde hablamos de videojuegos. Así que... Si les gusta esta madre, vayan a escuchar nuestro otro show. Si les gusta el cuento de la... Déjenos comentarios. Ya están activados los comentarios en Spotify. Así que quiero ver a los reales de Spotify. Que sé que son muchos. Que nos dejen ahí... Su lista definitiva de la saga de Resident Evil. ¿Cómo la califican ellos? Para ellos, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? De la 1 a la 6. Por favor, quiero saber. También. Podemos... Pueden calificar... El ranking de Mila Jojovich. De mejor a peor. Tienes razón. De mejor a peor. También nos puedes ayudar suscribiéndote y compartiendo esto que llega a ustedes todos los jueves en todas las plataformas de podcast. Y en youtube.com diagonal updateando. Donde ahora también nos puedes dar el miembro. Como un par de pelones ya lo hacen. La película es Resident Evil The Final Chapter del 2016. 4 años después de la anterior. Paul W.S. Anderson dijo, ¿sabes qué? Vamos a terminar con esto. Sí. Cerremos en grande. Vamos a entregar la tarea al final. Cerremos en grande. Hagamos... ¿Según yo era 2017, güey? ¿2016 o 2017? ¿2016? ¿2016? Sí. ¿Por qué en algunos lugares me parece que fue 2017, güey? A lo mejor fue release así como... Las partes aquí mundiales. ¿A ti también te haces el 2017? Creo que sí. A ver. Está raro. Está raro. ¿Será que...? No, 2016. Ah, ok. Perfecto. 2016. Entonces, ahí está, güey. 4 años después. La película dura una hora con 47 minutos. Recordemos que la película anterior se terminó en un tremendo cliffhanger que quiero saber. Quiero ver esa batalla épica que está a punto de suceder. Quiero ver la... Quiero ver el cerebro de Paul W.S. Anderson plasmado en la pantalla. Como la pintura final de Hall en Malcom. Exacto. La obra maestra. La minestrón de su visión. La obra maestra. Esta película tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares. Lo cual es una sorpresa. Porque la anterior costó 65 millones de dólares. Esta salió económica. Salió económica. Ah, es que la otra sí tenía más escenarios, güey. Más CGI. Sí, el CGI del anterior creo que sí se llevó ahí unos milloncitos. A pesar de que en esta también hay 2, 3 CGI, ¿eh? Digo, no tan pasada. Los actores de la pasada. Tan caros. Será. Poletti. Sí, Leti estaba cara. Tienes razón. El regreso de Leti salió cara. La película tuvo unas ganancias de más de 312 millones de dólares. Haciéndola la más taquillera de la saga. Todos estaban deseosos por ver cómo esto terminaba. Y Paul W.S. Anderson simplemente dijo, ahí está, güey. Mi trabajo está hecho. Les hice 300 millones de dólares con una inversión mínima. No me vuelvan a pedir nada. Denme los derechos de Monster Hunter. Entonces, bueno. Mi esposa de protagonistas. Exactamente. Mi esposa está ahí. Yo estoy ahí. Y toda mi familia está ahí. Mi hija. Mi abuela. Sueltan ustedes. La hermana de Mila. Mi tío. Todos están listos para entrar a esa película. Todos. Todos. Sí. ¿Qué pasó, Leo? No puede ser, güey. No puede ser, güey. No puede ser, Leo. Por favor. Mira. La neta. Este movie me causó cosas. Pero, por favor, Leo. Cuéntamela toda, güey. Porque no me acuerdo, güey. Por última vez, Leo. Una vez más te lo pedimos. Una última vez. Una última vez. No puedo creerlo, güey. No puedo creer que esta voy a ser la última vez, güey. Por favor, Leo. La película comienza. Como lo han hecho las películas anteriores. Con Mila Jojovich contándonos la historia de la Umbrella Corporation. Por supuesto, Ángel. No podemos cerrar la saga sin esta clave. Sin esta clave de que Mila Jojovich nos diga, ok, esto es lo que ha pasado. Y un momento, algo importante. La historia la cuentan los ganadores. Y el ganador de esta historia al momento es la Umbrella Corporation que ha destruido por completo el planeta. Y mientras nos platica todo eso, también nos recuerda una cosita. Básicamente, Mila Jojovich nos cuenta una parte de la historia que... Que dean o nadado, Ángel. No tengo ni siquiera palabras para expresar lo que siento sobre todo. Mila Jojovich nos platica que el doctor James Marcus, fundador de la Umbrella Corporation, tenía una hija que estaba enfermita con progeria. Una enfermedad que la hacía envejecer mucho más rápido que cualquiera de los demás. Y desesperado por salvarla, creó un virus llamado Virus T para inyectárselo y hacer que su cuerpo no se degradara de la forma en la que se estaba degradando. Hasta el momento, y yo aquí dije, ok, perfecto. Esto lo vimos en la 3, claro que sí. En la 2. En la 2 también. Esto lo vimos en la 2 también, estoy totalmente de acuerdo. Y nos platica que este güey tenía un colega, el Dr. Charles, que es el pinche... El vato de Game of Thrones, el cual decide que va a usar el T-Virus como un arma en vez de la cura a todos los males que está buscando el padre de la pequeña niña Alicia. Que por cierto, Alicia es, ni más ni menos, que la hija en la vida real de Mila Jojovich. Y desde que la ves, dice su puta madre, es un clon, güey. Es un clon de Mila Jojovich. Clonando. Pero ronando. Clonando a Mila Jojovich desde la 1. O sea, aquí toda la familia ganó. O sea, Paul W.S. Anderson tiene una máquina de clonación entre las piernas, güey. Porque le hizo una hija a Mila Jojovich. Y no es parte del plot. Esto simplemente, la hija de Mila Jojovich es ella, güey. Es exactamente igual. Y yo estaba como que a su puta madre. La he visto en otras cosas, pero... Y esta es la tercera versión de la puta niña que nos enseñan. Y en el momento... Ángel, espérame, espérame. Tengo que explicarte todo, güey. Tengo que explicarte todo lo que va a pasar, güey. Yo sé que en el momento en el que ves a la hija de Mila Jojovich vuelta a la niña esta que después se convierte a la reina roja. Yo, en mi mente, dije... No puede ser, Paul W.S. Anderson. Sé lo que vas a hacer. No sé si tengo la fuerza para verlo. ¿Por qué no te detuviste? ¿Por qué pensaste puedo hacerlo y no debo hacerlo? Y dije, ok, está bien. Entonces, güey, yo hasta aquí estaba todo bien. Hasta el momento en que nos dice Mila Jojovich que el doctor Charles, en un momento de rabia, amenaza al papá de la niña Alicia y le dice, ¿sabes qué, perro? Si no quieres ser parte del futuro que la corporación está armando, pues muérete a la verga. Y lo ejecuta, güey. Lo ahoga y lo mata. Sangre fría. Ok, güey, yo me quería volver chango, güey. No puedo creer. ¡Vimos! ¡Vimos a ese personaje morir en la 2! ¡De otra forma! ¡Vimos otra historia completa! Gente diferente. Es que era otro personaje, porque aquí es James Marcos, es un personaje de la saga de Resident Evil que tiene una historia distinta a la que nos contaron en esta última entrega. El personaje en la 2 era Charles Ashford. Era Ashford, ¿no? Ashford. Que también sale en... Sí, pero no, no es exactamente el mismo. Nos contaron la misma historia, pero con diferentes personajes. Le cambiaron el papá, la morreca. Pero en la 2 nos dijo que la reina roja estaba hecha a imagen y semejanza de la hija del otro cabrón. Y en esta dice, no, no, no. Era la hija de este cabrón. ¿Y entonces la niña que salvamos en la 2? ¿Por qué era la hija de... Era la reina roja herself? Bueno, ¿sabes qué? Luego ya habían pasado 12 años y probablemente no se acordaban. La gente no se acordaba. ¿Cómo sabes? No, los escritos... ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no tienen dos papás, güey? ¿Cómo sabes que no tienen dos papás de una mamá? Sí, la gente se lo veía en las cosas. O sea, los escritos no se acordaban que habían escrito una película en 2004 en la que ya nos habían presentado esta historia con otros personajes, con otros actores. Y... ¿Me estás diciendo que Paul W.S. Anderson no solo es un genio, también es una de las mentes progresistas más grandes de Hollywood, güey? Y dijo, ¿esta era una familia homoparental? Sí. Estaba adelantado a su época. Lo hemos visto durante toda la saga, güey. Correcto. Es un incomprendido. Solo está incomprendido, güey. Perdón, yo soy el maldito obtuso, güey, que no entendió los sutiles matices de esta historia. Es tu visión heteropatriarcal, güey, que te nubló la vista, güey. Perdónenme, amigos. Perdón. Es mi culpa. Es mi culpa. Pero, güey, sí, es totalmente posible. Es totalmente posible. Digo, yo sé que no es lo que Paul W.S. Anderson... O sea, hablamos un paréntesis, esto no es lo que Paul W.S. Anderson pensó. No, no se les olvidó. Pero tiene sentido. O sea, fácilmente pudo haber sido una pareja homopaternal, güey. Y vemos la muerte de un padre y en el futuro vemos la muerte del otro, ¿no? Y después cambiamos a la actriz, ¿no? Porque, bueno, la niña no podía tener cinco años por 20 años que duró esta maldita saga en los cienes, ¿no? Entonces, como que... Sí. Ok. Bueno. Bueno. El pinche doctor Charles, pues, amedrenta a la niña y le dice, vete a tu cuarto. No hay cena esta noche. Entonces, aquí no está pasando nada. No creas que estoy matando a tu papá. Y la niña dice, está bien. Y se va, güey. Bueno. Y ahí está bien. Bien, entonces, el doctor Charles inmediato, güey, dice, ok, vamos a usar esta madre para... No, perdón. El doctor Alexander Isaac se llama, güey. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba el de la dos, Ángel? Porque me confundí. El que crea este nombre es el Charles Ashford. Charles Ashford. Sí. Ese es el de la dos. Sí, es el mismo, güey. Es el mismo que esta. No, aquí es James Marcus. Que sí es un personaje de la saga. Que sí es el de los creadores del virus, ¿eh? ¿En la saga? Del virus progenitor, sí. De la saga. Ajá. Sí, sí, sí. Y entonces... Sí, sí, sí. Y entonces, ¿de dónde sale todo este desmadre, güey? Del guión. Ok, bueno. Entonces, desde aquí ya todo se fue a la mierda, ¿no? Entonces, el pinche Isaacs, que ese sí es... Es el de Game of Thrones y está confundiendo, güey. Dice, pues vamos a tomar control de la corporación porque vamos a convertir esto en un arma. Y tengo cierto plan maquiavélico que les revelaré más adelante. Dije, ok. Bueno, esto solo es el intro. Esto solo es el intro. Y básicamente ya retconearon la 2 y la 3. Dije, bueno. No chingas ni madre. Está bien. Olviden lo que pasó. Olviden lo que pasó en esas dos películas. No pasó. Bye. Después procedemos a retconear la película anterior porque Alice despierta en una casa, en la casa blanca totalmente arruinada. Después de que la batalla épica que nos prometió la película anterior haya sucedido y no la vimos. Y Alice nos dice, ¿sabes qué? El Wesker me engañó. Me dijo que me iba a regresar mis poderes, pero no. No me lo regresó. Y además... De ahí de vuelta en sus tretas. A pesar de que vimos una escena, ¿no? En la que entraron acá los vichillos... Y otra vez... Era placebo. No solo placebo en las venas de Alice. Placebo visual. Era en chochitas. Era una inyección homeopática. Sí, bueno. De la guadalupada, güey. Oye, pero acuérdate también, muy importante. Vimos una escena que... No entendí el propósito de esta escena, que es la del teleférico. Justo antes de lo que... Ah, es cierto. Cierto, porque platica... Porque platica... Que es algo que retconean también. Porque no sé si recuerdan que en la película anterior... El pinche Wesker revela que todos los países del mundo... Básicamente liberaron el virus al mismo tiempo. Y acá... O sea, fue la mierda. Y acá nos ponen que no, güey. Que sucedió en un teleférico en un momento. Básicamente el Paul W.S. de Anderson dijo... Se va a ver chido. Una niña se convierte en zombie en el teleférico. Mata a todos. Y cuando llega hasta la cima de esta montaña... Salen puros zombies, ¿no? Y dice, ah, ok. Ok. Sí, sí. Ok, ya no sé qué está pasando. Bueno, ya no sé a quién creerle. Ya no sé si creerle a la 2, a la 3, a la 5. No sé qué película... No sé cuál es la realidad de este universo en ninguna de las películas. Yo estoy muy confundido. Cada película es su timeline. Son what ifs. Todas. A ver, a mí en la 2 me contaron... Que el mundo se fue al carajo. Que no pudieron contener la... La... La expresión del virus. ¿Te acuerdas que en la 2 el mundo... No, en la 3 el mundo completo se había vuelto desierto? Se secó. O sea, porque el virus... El virus seca el agua. Seca los bosques. Todo. Todo. Y en la 4 ya no. Que eso lo retconean en la 4, ¿no? Y dices, está bien. Ok. Te entiendo. Te entiendo. Pero bueno, ahora ya estamos retconeando de a películas por puño. O sea, ya todas las películas... Ya no importan, en realidad. Sí, sí. Bueno. Tú más quería mencionar eso porque pues ahí... Están mandando a la chingada. Eso es lo más increíble de esta película. Pero bueno. La pichi Alice, güey, despierta. Que eso también... Lo sentí como una patada directa en los huevos, güey. Porque Alice se despierta en los escombros. Y digo que, ah, la batalla ya pasó. Y aparte no me regresaron mis poderes. Maldito Wesker, con su supervelocidad, me volví a engañar. Maldita sea. Maldito sea Wesker. Y mientras camina por la destrucción de Washington, Alice escucha el sonido de un teléfono. Así que lo busca. Y cuando lo encuentra, recibe una llamada de la Reina Roja. Esta nueva versión de la Reina Roja. Que es la misma Reina Roja. Simplemente es otra actriz que se parece mucho a ella. Y le dice... Mila, tienes 48 horas para infiltrarte de regreso al enjambre en Raccoon Ciencias. Tiri. Porque adivina que hay una cura. Que si simplemente se libera en el aire. Va a matar a todo lo que está infectado del T-Lirus. Y tú eres la única que lo puede hacer. Y la Mila le dice... Caray, ¿por qué te voy a creer si me has querido matar en 5 películas? Y ella le dice... Pues... Porque no te queda de otra. Ah, caray, ¿por qué puta madre no nos dijiste esto en la 1? ¿Nos hubieras evitado 5 películas más? Pues no, al parecer la Reina Roja era buena. Siempre fue una buena ángel. A pesar de que haya intentado matarla por 5 películas. Era buena. Era buena ángel. Entonces... Mila le dice... Bueno, está bien, te lo voy a creer. Y aparte le dice... Cuando llegues te voy a revelar más información. Para que veas que esta madre es esta perro. Entonces Mila dice... Joder, estoy dentro. Y Alice acepta desde ese momento que si libera el virus y salva al mundo... Si libera el antivirus y salva al mundo... Ella va a morir porque ella está infectada del T-Virus. Y dice... Eso quiere decir que... Que esto lo repite 80 veces durante la película. Eso quiere decir que si lo libero yo me voy a morir. Y la Reina Roja dice... Sí, hombre. Sí. Y ella dice... Ah, bueno, está bien. Así que... Alice sale de ahí, güey. Y tenemos nuestro primer encuentro con uno de estos pinches zombies... Voladores gigantes. Ese pinche dragón. Zombie. Que se parece... Que la cara literalmente es el monstruo de Jeepers Creepers. Sí. La rehusaron y le pusieron alas nomás. Y es como un pterodáctilo. Es básicamente un pterodáctilo con la cara del monstruo de Jeepers Creepers. Era un cáliz para el Rátalos. Ándale. También se pelea con un zombie todo gordo, así hinchado. Ah, también pelea con un zombie ahí cuando baja al cuartito este de la... Que también está ahí un imbécil, güey. Porque nomás voltea, lo mata y regresa a la llamada. Creo que la Reina Roja le dice... Detrás de ti. Y ella voltea, lo mata y luego regresa. Espérame. Y le pone la rolita. Acá de Holt. La Mila está peleando. Ay, ¿qué pasó ya? ¿Y qué pedo? ¿Y qué pasó? ¿Cómo tengo que salvar al mundo? Pero bueno, Mila Jojovich se pega el tiro con el pterodáctilo gigante. Porque utilizando un jeep que se encuentra por ahí, termina atropellándolo y después usando unas granadas para reventarlo en mil pedazos. Se estrella con un poste y no sale volando. Y no trae cinto. Y... Es Alice. Es Alice. Ajá. O sea, nomás se agarra fuerte el volante y... Ah, ya no me pasa nada. Eso no es lo peor de la acción de esta película, güey. Lo peor. Lo peor, cabrón. Es que esta puta película y la acción de esta puta película la editó el editor de MrBeast, güey. Porque no hay escena en la pantalla que se mantenga por más de 0.08 segundos, güey. Güey, hay una parte en la movie, no me acuerdo. Si es aquí o es más adelante. Mila da un backflip. Los conté, güey. Ocho cortes, güey. En un solo backflip, güey. Ocho, güey. Ocho, güey. Y el backflip dura dos segundos, güey. Está pasadísimo de lanza. Pero pasadísimo de lanza, güey. Si parpadeas te pierdes tres cortes de la acción, güey. Es increíble. Estaba mareando, güey. Estaba... Mi epilepsia estaba a punto de detonar. No puedo creerlo, güey. No puedo creerlo. Y lo todo oscuro, güey. Aparte. Y totalmente innecesario, eh. Porque no es como que digas, ah, está pasando mucho. No, güey. Mira, Jovey, choca el carro y mata al monstruo. Hay 17 cortes, güey, para que el carro choque y mata al monstruo. El carro de atrás, el carro de atrás, la cara de mí, la cara del monstruo, el carro de un lado, el carro del otro, el choque. Las manos en el volante. Toma de arriba, toma de abajo. Mira en el volante. Las manos en el volante. Y tú así. La mierda que está pasando. Yo le mandé un gif al ego de cuando el Homelander está viendo un celular que está como que todo que... No mames. No mames. Así estaba, me sentí. Eh, güey, iba a vomitar, güey. Con tantos cortes, güey. Está horrible, güey. Cuando ahorita, hace ratito que dijiste, ya vimos seis películas, sentí que vi seis películas de tantas tomas diferentes que hay de lo mismo, güey. Vi la misma movie seis veces, güey. De tantos cortes de lo mismo, güey. Está horrible, güey. Es lo peor de la movie, güey. Es lo peor de la movie. Y es en toda la acción de la película. Toda la acción de la película está así, güey. No sé si es, este, cosa del año dos mil dieciséis. No, no, no. Está en esos movies de acción. El editor está a pedo, güey. Le picó autogenerar cortes, güey. En, no sé, güey. En el, no sé, en el After Effects o algo así, güey. Pero, no mames. Yo digo que sí, como dice el ego, güey. El editor de Mr. Beast editó la movie. El editor se llama Doobie White. Editó, editó antes de esto. Creo que este es su debut como editor en el cine, güey. Siga tu madre, Doobie. ¿Sabes cuál editó? Editó la de Gamer del 2009. La de Gerald Butler. Está igual esa movie, güey. Está igual esa movie. Esa la editó este güey. Ese fue su debut en el cine. Y después editó esta. Editó la de Monster Hunter. Entonces, bueno. Dios mío. Compa del pavón. Y era la última vez. Ya, fuck. Estoy me despidiendo. Chingue su puta madre, güey. Así como Ricky Gervais en los Oscars. Fuck it's last night. Es la última vez. No va a ser esta madre. Faltaba un día para entregar el corte. Y dijo, me lo aviento en la noche, güey. Chingue su madre. En un rato, pero bueno. Alice mata a este pinche y te lo da aquí lo con cara. Y después, pues dice, fierro. Me lanzo para Raccoon City. Aquí se... Así que se lanza, güey. Y hay un momento donde se encuentra con una emboscada. Donde claramente es una trampa, güey. Porque va caminando como abajo de un puente. Y hay una moto BMW totalmente limpia, nueva. Con el tanque lleno. Con dos flechos que dicen trampa. Trampa. Mira, ya tienes respuestas. Hay una... Trae una caja arriba, güey. Con un palito. Con un palito. Sí, güey. Y un pedazo de queso en el asiento. Con un palito acá. Sí, güey. Y mira que el jojo dice... Se me antoja esa moto. Así que se lanzo para allá. Y por supuesto... Carajo, qué suerte. Qué suerte tengo, güey. Mira nada más. Una motocicleta totalmente nueva. Ahorita que tengo que ir a Raccoon City. Ahorita que tengo 48 horas para ir a Raccoon City. Me cae de perlas. Así que se acerca, güey. Y por supuesto salen seis pelones que la rodean. La imbécil al caminar para atrás. Pisa una trampa de oso. Que la cuelga de cabeza del puente. Y se burla de los vatos. Y les dice de verdad. Esto es todo lo que tienen. Y procede a meterles una verguiza. Colgada del pinche del cable. Al estilo Circus Olei. Les meto una verguiza a los seis calvos. Y estaría chida. Está chida la idea. Si no hubiera 127 cortes en un minuto. Hace que se sienta más lenta la pinche movie. Está horrible. Está bien. Así que bueno. Se roba la motocicleta. Y mientras se va en el camino. Se da cuenta de que hay un tanque gigante. Que está básicamente guiando a un ejército de zombies. Luis. Oye, pero fíjate. Dato curioso. Antes de. Poquito antes de que les pegue su. Les parten su mano a todos estos güeyes. No sé si te acuerdas que se mete como. Digo. Para su suerte se encuentra con un almacén. Ahí de un chingo de armamento. ¿No? Ya ves que. No sé cómo. El mundo está completamente colapsado. No hay nada. No hay edificios. No hay nada. Pero. Lo que sí hay siempre. Es energía eléctrica. Para todas las pocas instalaciones de umbrilla que quedan. Porque todas sirven. ¿No? Siempre funcionan. Y aquí. Está. Se encuentra la reina roja que le dice. Alice. Alice. Y. Quedan. Como cinco mil o cuatro mil. Y feria de. De habitantes en todo el mundo. Ah. Es cierto. Y ya. Le dice. Tienes que. Y ya. Sí. De hecho. Por eso le dice que tiene 48 horas para. Para. Soltar la cura. O la corporación Umbrella va a terminar con absolutamente todos los vivos en el mundo. Bueno. Está bien. Está bien. Ok. Todos güeyes. La pinche. Que no. No recuerdo cómo. Atacan a la mila que la noquean. Güey. ¿No le dan toques? ¿Cuándo? No. Acuérdate que quiere prender la. La. Ah. Es cierto. Ya recuerdo. Ya recuerdo. Bien fuerte. Está bien mamón. Está bien mamón. Porque la moto. La moto funciona con. Touch ID güey. De Umbrella. Uh-huh. Y ahí va la pendeja. Ay. La voy a prender. Con mi dedo. Yo. Yo soy Umbrella. Yo era empleada. Ella era empleada. Yo soy. John Umbrella Herself. Jane Umbrella. Jane Umbrella Herself. Le pica la moto. Y la moto obviamente dice. Acceso denegado. Y le da unos toques. Y ya. Y la electrocuta y la noquean. Sí. Eso que güey. Que dijo. A mí nunca me liquidaron. Hijo Mila. Ok. Nunca me llegó mi carta de despido. Yo sigo. La nómina. No me di de baja en el checador. Sigo siendo empleada. Entonces bueno. Después de que la motocicleta. O sea. La ruca. Eliminó a seis calvos. Estando. Colgada de cabeza. Pero una pinche. Una simple motocicleta. Le mete unos toques. Y la deja noqueada. No bueno. Despierta. Después de ser noqueada. Adentro de un tanque. Que está lleno de supervivientes. Y en el. Y el tanque. Lo viene liderando. Ni más ni menos. Que el doctor Isaacs. Así es. Aquel que murió. En la tres. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Y todo se limpia. En el mundo de. Este filme. Porque simplemente. La Alice dice. Isaacs. Maldita sea. De seguro. El que maté. Era tu clon. Sí. Siempre. Era un clon. Quiero hacer un paréntesis. Porque yo di este momento. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque uno de los. Si mal no recuerdo. Es el mejor kill. Que hemos calificado. En la saga. Sí. Uno de los mejores kills. Porque se siente. Bien perro. Ver cómo matan al doctor Isaacs. Es el mejor. Lo tenemos rankeado. Como el mejor villano. Odias a ese cabrón. Y cuando lo mata Alice. Era un clon. Al fin lo mató. Era un clon. Era un clon. Era un clon. No güey. Entonces bueno. Ella simplemente acepta. Que era un clon. Y nos damos cuenta. De que. Por algún motivo. Este doctor Isaacs. Es un fanático religioso. Güey. Ese clon. O el real. Es el real. Es el real. Es el real. Por supuesto. Es el real. Y es fanático religioso. Y yo dije. Ah caray. Un hombre de ciencia. Increíblemente. Siendo religioso. Siendo religioso. Estoy seguro. Que nada más fue. Para que se viera mamalón. Porque el interior del tanque. Está como. Todo el techo. Está como con cadenitas de cruces. Y este güey. Trae su cruz también. Y se pone a rezar. Cada que dice. Y dice mamadas bíblicas. Y es como que. ¿Por qué güey? ¿Por qué? No más. No más. Este güey que vive en el apocalipsis zombie. Creado por. Por. Una corporación. Por él. Dice Diosito. Diosito. No. Todo esto es Dios. Todo esto es por Dios. Entonces bueno. Alice. Se da cuenta que este güey. Este güey le pregunta. A dónde va. Ya sabemos que vas para Raccoon City. Dinos. Qué es lo que sabes. De seguro alguien. Te dio información. Y dice no te voy a decir ni vergas. Y este güey dice. Ah bueno. Pues estoy seguro que si lo harás. ¿Por qué? Porque la amarran como puerca. Y la ponen a caminar. Atrás de. El tanque. Y nos damos cuenta. De que esta es la forma. En la que el tanque. Jala. A o el ejército de zombies. Porque traen como carnada. A la gente viva. Esa que trae ahí. Atrás de. De pinches. Prisioneros. Los pone como carnada. Y todos los pinches zombies. Los siguen. Entonces como que. Ah ok. Mientras tanto. El doctor Isaac. Hace contacto con. Wesker. Que. Volvió a ser malo. O sea era malo. Y luego se hizo bueno. Y ahora es malo otra vez. Entonces. Wesker le dice. Al doctor Isaac. Que Simón. Que se jale para. Para Umbrella. Porque. Van a eliminar al fin. A Alice. Que ha sido un maldito. Dolor de huevos. Durante seis películas. ¿No? Y el doctor. Podríamos matarla. Ahorita. Dice. No. Hay que saber que sabe. Hay que saber primero. Que información tiene. Entonces. A lo mejor. Sabe cosas. Sabe cosas. A lo mejor. Sabe cosas. Entonces. Alice. Por supuesto. Se libera de la cadena. En el momento justo. Y le mete. Se trepa al tanque. Y le mete unos putazos. A unos calvos. Que se sacan. Para intentar. Pegarle. Y. Inclusive. El doctor Isaac. Sale a pegarse el tiro. Y tiene un buen tirante. Allá arriba del. 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 Del tanque. Obviamente. Estuviera más chilo. Si no tuviera. 400 cortes por segundo. Eso. Eso va a ser durante toda la película. Que es lo más triste. Wey. Que siento que hay ideas chidas. De putaseras. Que se van totalmente a la mierda. Por la horrible edición. ¿No? Entonces. Se mete un tiro ahí. Con el doctor Isaac. Alice. Básicamente. Solo trae un cuchillo. Que agarró. Desde el primer momento. En el lugar. Donde conoció a la reina roja. En esta película. Y. Se mete un tirante. Con este wey. Y termina. Colgando. Termina colgado. Con él. De lado. Porque el tanque. Que está. Hay un tanque. Que va a un lado de ellos. Se da cuenta. Que están peleando arriba. Voltean. Como que la torreta. Y les empiezan a disparar. Wey. Chingue sumada. Entonces. Se tiene que tirar de lado. Con el doctor Isaac. Para evitar. Que los maten a ambos. Y aquí es donde. Pues. Alice. Tiene al doctor Isaac. Amarrado. Como. Lo está horcando. Wey. Con un pinche. Con un alambre. De esos. Gruesísimos. Wey. Lo está horcando. Lo tiene colgado. Y es el momento perfecto. Para que lo mate. Pero se abre una. Le queda como una hora. La movie. Se abre una compuerta. Del lado del tanque. Donde está otra. De estas motocicletas. BMW. El doctor. El doctor Isaac. Le dice. No tienes escapatoria. Perra. Y este wey. Le dice. Y Alice. Ah no. Claro que sí. Le revie. Le corta la mano. De un tajo. Al doctor Isaac. Agarra la mano. La pone en la motocicleta. Para prenderla. Y se trepa. A ella la moto. Para irse. Lo hubo. Lo hubo haber matado. Y luego mochado la mano. Lo único que se le olvidó. Fue matar al doctor Isaac. Efectivamente. ¿Por qué no lo mató wey? Pues yo creo que dijo. Ya sin mano. Qué amenaza podría. Representar. Para el resto de la historia. ¿Por qué no lo mató? Bueno. Alice se trepa a esta madre. Y le pisa con toda la motocicleta BMW. Que me imagino que patrocinó la película. Y los tanques. Le empiezan a disparar. De forma increíble. Pero nadie le da wey. Nadie le da a Milejojovich. Que es. Una crack. Para manejar la motocicleta. Es que también es. Como es BMW. Dices. No wey. La vas a rayar wey. No le des. Dale la roca. No le des a la moto. Hay poquitos de eso. Entonces. Entonces bueno. Por algún motivo. Milejojovich. Que iba en una moto. Y estos weys. Que le van siguiendo en un tanque. Mile llega. Un día antes. Básicamente. A Raccoon City. Y se encuentra una base de supervivientes. Que primero. La apuntan con sus armas. Porque la ven como un peligro. Y hasta que. De la oscuridad. Sale un personaje. Que dice. Un momento. Es mi amiga. Y esta. Es mi BF. Es mi BF. Y este personaje. Es ni más ni menos. Que Claire Redfield. Que ha regresado. Ha regresado por más. Y aquí. Pues Milejojovich. Nos hace el paro. Como televidentes. Porque dice. Oye. Que pedo. Después de la. De la cuatro. Ya no te vi. Y ella dice. Nos llevaron en un helicóptero. Y el helicóptero se cayó. Y me salvé. Y todo fine. No más yo. Los demás. Los valieron verga. Y tu hermano le dice. Y la Kmart. No hablamos de eso. No hablamos de eso. De esta película. Pero bueno. Y ahí entre ellos. Pues está toda la banda. De la Claire. Que es el Doc. Que es el Jainito de la Claire. La Abigail. Y Cristian. Que es ni más ni menos. Que pinche. ¿Pinche quién? ¿Cómo se llama güey? ¿Quién? Güey. Cristian güey. En la movie. A la vierga. Se me está yendo el pinche nombre. Este pinche. El actor de telenovelas. ¿William Levy? William Levy güey. William Levy. Cristian. William Levy. Un morrillo. Y un vato. Que se llama Razor. Entonces. Ah ok. Está bien. Entonces. Estos güeyes. Básicamente. Son los que manejan. Esta. Este. Campamento. Donde. Están. Resguardando. La gente. Dentro de un edificio. Y Alice. Les explica que. Isaacs. Viene en camino. Para meterles. Una vergüeza. Así que. Claire Rachel. Se sube a lo alto. Del edificio este. Para presentarle. A. Ruby Rose. Que nos platica. Que ella sabe hacer. Cosas de mecánica. Porque su papá. Era mecánico. Bueno. Está bien. Ruby Rose. Hace un super tanque. Y una super herramienta. Grúa. Extrema. Lanza llamas. Que vuela güey. ¿Cómo sabes tanto? Ah mi papá era mecánico. Y pues. Yo lo veía. Y aprendí. Y ya. Tu papá es mecánico automotriz. Yo veía. Yo veía. Yo veía. Yo veía. Yo veía a mi papá. Y aprendí. Puedes. Puedes reparar un avión. Puedo reparar. Puedo. Puedo. Puedo crear una. Puedo crear una grúa. Lanza llamas. Gigante. Claro que sí. Claro que sí. Entonces. Eh. Alice le dice. Ah. Pues me gustaría que creeras algo para mí. Y la Ruby Rose dice. Joder. Sí. El Ruby Rose haciendo la peor actuación en la puta vida. ¿No? Entonces. Eh. Se preparan güey. Como mi pobre angelito. Para que el pinche. Eh. Doctor Isaacs llegue con su clica de zombies. Y este güey dice. Let them fight. Básicamente suelta a los zombies. Que se avientan como horda. Al edificio. Estos güeyes intentan mantener las puertas cerradas del edificio. Nos damos cuenta que William Levy no cree. No. Que eso es una mamadísima también güey. En cuanto llegan William Levy dice. ¿Por qué le habría de creer a esta perra? ¿Qué tal si es mala? Y la. Y la. Pinche. Claire. Güey. Es mi compa. Hemos estado. Te estoy diciendo. Hemos estado en tres movies juntas. Ella es. Somos mejores amigas. Somos mejores amigas. Y el William. No. No confío en. No confío en ella. No confío en ella. Y o sea. Ok. Está bien. Eh. No. Le sale. Arriba cuando dice. No confío en ella. Le sale una pinche calavera. De que. Próximo a morir. Este güey. Efectivamente. Este güey. Va a morir. Efectivamente. Entonces bueno. Mantiene las puertas güey. Mientras la horda de zombies está llegando. Pero Alice les dice. No. Manténganse. Deténgannos un poco más. Así que dejan que entrar a muchos de los zombies al edificio. Y le da el pitazo a Ruby Rose. Y le dice. Mija. Llegó tu momento. Ruby Rose que por algún motivo. Tenía acceso a 3000 galones de gasolina. Revienta los tanques para que las grúas. Como si fueran pinche embudos. Tiren litros y litros de gasolina. Desde este edificio de alrededor de 250 pisos. A los que Alice les avienta una pinche antorcha. Se enciende la gasolina. Y vemos una lluvia de cascadas de fuego. Que quema a todos los zombies. Que se ve muy suave eso. La gente de esa escena se ve cool. Sí. Este. Ver a Miles Otoys brincando como Donkey Kong. Por todas las esquinas. Tirando antorchas y cerillos. Para que se prendan las cascadas de gasolina. Takura ¿no? Pero. También. Es una escena de acción en la película Resident Evil. The Final Chapter. Así que. Que te digo. Eh. Sí. La gente se ve. Dime. Dime. Que rápido. Preparar un plan. Tan. Complejo como este. Eso es lo que me dio risa wey. De que llegó. Wey. Iban al mismo lugar. Ellos en un tanque. Ella en una moto. Y ella llegó. Como ocho horas antes wey. Llegó. Cotorrió. Porque aparte llega y está tocadiscos. Y el dog la cura wey. Y luego todavía ya se ponen a preparar el plan. Arman la grúa wey. Suben todos los tanques de gasolina. Ares aprende exactamente cómo funciona este lugar. Es de gran case. Bueno. No sé. Porque pilotea toda la operación. Ares pilotea todo. Sí. Ella llega y dice. A ver. A ver. A ver. Esos tanques me los suben. Todo. Todo hacia él y todo. Como si fuera. Era la Arki en la hora. Pues llega. A ver. A ver. Esos tanques me los suben. Tú acá. La mecánica. Échamelos acá. No sé qué. A todos se los anda piloteando. Y todos. Bueno. Está bien. Y la clave. Wey. Háganle caso. Bueno. Completa extraña. Háganle caso. Háganle caso. Es mi amiga. Entonces. Ella sabe cosas. Mata a los zombies con las cascadas de fuego. Que por cierto. Pues la gasolina. No funciona. De esa forma. No. Se prende el vapor. Si no se prende el líquido. No funciona de esa forma. Y pues la gasolina. Normalmente. En esos casos. Se regresa al tanque. Y explotaría en los tanques. Sí. Vi un video. De huachicoleros. Que lo explica. No te quedaste con la duda. Dice. No, no, no. Pero. De alguna. Al menos se ve mamalón. Se ve mamalón. Porque literalmente. Es un edificio. Con cascadas de fuego. Wey. Lloviendo sobre zombies. Y se incendian. A miles y miles de zombies. Como que. Ok. Está bien. Imagínate. Las toneladas. O sea. Los litros de gasolina. Que desperdiciaron. Bueno. Que caía. La gasolina. Wey. Son súper. La gasolina. Debe ser un recurso. Valiosísimo. Y estos weyes tiraron. No wey. Litros y litros y litros. Y litros de gasolina. No es. No es valiosísimo. No es valiosísimo. Porque cada carro que se encuentran. En el apocalipsis. Donde ya no hay nada. Wey. Tiene gota llena. Todo se le da tanque lleno. O sea. Esa madre sobra. Wey. Todo es. Pues queman a todos estos weyes. Y. Mientras el fuego está al máximo. Alice aprovecha para. Aventarse por la tirolina. Desde el piso 250. Del. Del edificio. Hasta. El piso wey. Donde frena su caída. Con. Algunas cabezas de zombies. Les meto unos rodillazos. Cae en el piso. Y el doctor Isaac le dice. Dispárenle esa perra. Pero. Nadie le da. ¿Por qué? Porque es demasiado rápida. Y. Se sube a lo alto de. El. Tanque. Eh. Alice. Que. Se había aventado. Como. Con mochila. Con un tanquecito de gasolina. Les empieza. A. A echar gasolina. Dentro del tanque. Wey. Y el doctor Isaac dice. Ay no. Cierren las ventilas. Y la Alice dice. Lo siento. Demasiado tarde. Le da una vice. A su cigarro. Y lo avienta por la. Lo avienta por la ventila. Y vemos una toma. Mamalonsísima. De la Alice. Parada arriba del tanque. Y el tanque simplemente sale el fuego de adentro. Wey. De que. Esta ruca calcinó. A 20 inocentes. Y 5 calos. Sí. Y nomás camina bien. Mamalona. Camina bien. Mamalona. Que por cierto. Voy a comentar. Ahorita en este momento. Que ya pasó un rato. Ángel. ¿Qué onda? ¿Notaste que el ego. No dijo. Que Mila Jojovich. Está en su pic. Y yo sé por qué no lo dijo. Yo sé por qué no lo dijo. No lo he dicho. Porque no. No tengo el acordeón. Perfecto en este momento. Pero. Déjame decirte. Mila Jojovich. Esta. Yo pensaba. Que el que en la 5. Había llegado a su pic. Yo pensaba. Que en la 5. Había llegado a su pic. Joder. Que bien se ve en este filme. Que bien se ve en este filme. Yo hubiera pensado. Que no iba a estar. No. Si se ve. Si se ve. Yo pensé que. La 5. Era el pic. Ya. No. Se ve mucho. Yo estoy de acuerdo con el ángel. ¿Tú crees? Yo estoy de acuerdo con el ángel. En la pasada. Se ve mejor. Que aquí. A mí se me hace. Que se ve muy guapa en esta. Lo que no le ayuda. Es el. El outfit. El outfit. El outfit. Sí. Porque el outfit que trae. Es como. Pues está más realista. El outfit que trae en esta movie. ¿No? Trae como una gabardina. Y. Y ya wey. O sea. No es como que. No está tan plegadita. No está tan skinny. No es un pinche traje de cuero. Con remaches. Y un látigo. Y es hiper en la boca. O sea. Eso. Es. Es algo que verdaderamente le funciona. Para el apocalipsis. Sí. A mí se me hizo que sí. Wey. A mí se me hizo bien. Se me hizo bien. Su pic es infinito. Yo diría. Sí. Cada. Cada movie que sale. Es el pic. Pero yo digo. En este caso. Yo que le ayuda mucho el outfit. De la pasada. Digo. 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 Claro. O sea. Tú crees que si le vuelves a poner el. Es que no estamos calificando el. El OVNI. Estamos calificando la mina. Si le pones el mismo OVNI. A esta versión. De Mila. Se seguiría viendo. Espectacular. Hay que preguntarle. Hay que hablarle al Paúl. Ey, Paúl. Watch. Tenemos un pedo. ¿En qué película se ve más rica tu ruca? Estamos viendo tu ruca en seis movies, wey. Estamos debatiendo. No sé. Se ve más rica. ¿Tú qué opinas? Tú la tienes todos los días. ¿Tú qué opinas? No. Ese, wey. No. En la dos. Ya. Ya pasó. Y lo. Y. A mí se me hizo que se ve. Se me hizo que se ve. Disculpen que se me había olvidado mencionarlo. Yo creo que. Sigue en su pique. Pensé que iba a salir ahí algo inédito. Sigue en su pique. No. Sigue en su pique. Entonces, bueno. La pinche Alice se mete al tanque para ver a los cadáveres calcinados de los malos. Y casualmente hay una puerta que evitó que se calcinaran los inocentes. Y le preguntan. Y el pinche Isaac. Si uno de los wey dice. Por allá. Se salió. Entonces ella sale por la puerta. Al parecer el pinche tanque trae una puerta atrás. Como si fuera camión de escuela. Entonces ella. Se iba abajo. Y se metió. Y luego salió. Escavó como Vox Bunny. Y salió del otro lado. Pues la pinche Alice sale. Y lo empieza a buscar. Pero no lo encuentra. Aunque para eso. Pues llegan todos sus compas. Y le dicen. ¿Qué pedo Alice? ¿Qué pasó? Y dice. Pues se me escapó el pinche calvo. Pero. Al menos. Eliminamos a todos los zombies. Aprovechen para salvar a todos los buenos que traía el tanquecito este. Y se vuelven a subir al edificio. Y cuando llegan. Ruby Rose les dice. Tienen que ver esto. ¿Qué pasó Ruby Rose? Hay otros dos ejércitos de zombies que vienen en camino. Ups. Y no los habíamos visto. Es como que bueno. Está bien. Sí. Está bien. Las. Alice. Les dice a estos weyes. Que su plan es ir a. A la colmena. Para liberar el antivirus. Y que si la acompaña. Que se tiene que rifar sola. Porque va a morir al momento de liberarlo. A lo que Claire. Pues obviamente no lo va a permitir. Dice. Nel. Tú eres mi mejor amiga. Y no te voy a dejar morir. Y te voy a acompañar. A lo que el resto de los panas dicen. Yo también me uno. Yo también me uno. Y William Levy. A pesar de haber dicho hace cinco minutos que no confía en ella. Le dice. Joder. Yo también voy. Has demostrado que eres la verga. Así es. Los mangoneaste a todos. Y salió bien. Más o menos. Oye. Que. 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 Están estas personas en Raccoon City. Empezando. O sea. Yo entiendo que Mira fue por el tema de que pues. La Reina Roja la mandó para allá. Es como la. Es como la última. Como ciudadela wey. Que hay en Raccoon City de sobrevivientes. Pero no hay nada. Acuérdense que tiraron una bomba nuclear. Pues sí. O sea. Sí. Pero la gente sigue estando ahí wey. O sea. Es imposible. Hay sobrevivientes. Sí. No hay nada. Está bonito el karate. Está bonito el karate. Hay un karate. Recordemos que la. No sabemos si la bomba es nuclear. La bomba es como de. La bomba. Recuerda que la bomba absorbe wey. Ni siquiera explota. Esa pinche bomba está bien rara. Explotaron la ciudad entera. ¿Por qué irías ahí? Free real estate. Para poner su cantón ahí. Igual ahí andaban. Estaban en sus. Casualmente estaban ahí. Aparte mientras más seca el peligro. ¿Quién te va a buscar wey? O sea. ¿Crees que los de un brano van a decir. Ah ni modo que estén aquí en la casa de al lado. Pues sí. Claro que no. Claro que no. No creo que sean tan huevudos. Para andar aquí a un lado. Entonces bueno. La pinche. La banda le dice a Alice. Que la van a acompañar. A adentrarse a la colmena. Y ahí dice. Bueno. Fierro vamos. Y aquí es donde dos de los supervivientes. Le dicen a Alice. Nosotros también queremos ir. Y Alice le dice. Pero. Pero. ¿Por qué? Si los acabo de liberar. Y son. Tienen su libertad. Y Alice le dice. Porque necesitas a dos weyes. Y un hombre que se muera. Y dice. Ah bueno. Vamos. Ah sí es cierto. Sí es cierto. Bueno vamos. Así que se lleva a todos los calvos. Y en el camino. Aquí es donde el pinche. ¿Cómo se llama wey? El pinche. ¿El güero? El güero. Wesker. 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 Tiene una pelea constante con la reina roja. La robotsita. Y diciéndole. A ver. Ahora mija. Yo voy a controlar. Las defensas de. De. Umbrella. Dame el control. A lo que la reinita roja le dice. Oye pero. Yo soy muchísimo más eficiente. Soy una. Literalmente soy una computadora. Y ella le dice. Y así. Ya se te fue viva por cinco movies. Y yo dije. No es una computadora. Porque la reina roja. Ha tomado conciencia. En esta pelea. Es una inteligencia artificial. Claro. Pero Wesker eso no lo sabe. Wesker eso no lo sabe. Conciencia. Wesker eso no lo sabe. La reina roja. Ya distingue. Entreviene el mal. Para Wesker. Es un simple sirviente. De inteligencia artificial. Entonces. La reina roja. Sabiendo que. Pues el Wesker es un imbécil. Dice. Sí. Está bien. Y tú maneja eso. La vas a cagar. De todos modos. Entonces Wesker dice. Libera. A los cerveros. Y ahí viene lo chido. Volvieron. Mientras. La banda camina. Para acercarse. Al cráter. En el que tienen que adentrarse. Para entrar a la colmena. Güey. Le salen. De alrededor. Un putero de cerveros. A los que pinche Alice. Los huele. Güey. Antes de que lleguen. Y dice. ¿Qué pasa Alice? Y ahí se. Algo nos vigila. Y el William Blair le dice. ¿Cómo sabes? A esto me dedico. Le dice. Casi casi le dice. Ya hice cinco movies papi. Crees que no sé lo que va a pasar. Entonces. Salen los cerveros. Que en esta ocasión. Están mamadísimos. Son totalmente CGI. Y son. Están horribles. Güey. Son. Son. Son unas bestias. Salidas del infierno. Güey. Que es la. Su cabeza completa. Se abre para morder. Y es como que. A ver. Pero. Pero como. Como Demogorgon güey. No como la otra. Que nomás se partió en dos. Aquí se abre así como Predator güey. Como Predator. Como Predator güey. Y están. Horribles. Podridos. Y están entre hueso. Y carne verde. Echan mierda. Llenos de lama. Y se ve que a la mierda. Si no te mata la mordida. Te mata la infección. Sí. Entonces bueno. Estos güeyes. Los perros se les avientan encima. Y estos güeyes. Que por supuesto. Pueden correr más que. Más rápido. Que una. Un perro mutante. Una horda de perros mutantes. Corren. Y se brincan. Para. Caer en el. En el. Cráter. Que por supuesto. Abajo. No. Es como un laguito. Entonces brincan. Para caer en el lago. Y que los perros. Pues no se avienten. No. Hay unos perros. Hay un perro. Que creo que alcanza. A agarrar a uno de los calvos. Y no hombre. Y se me queda. Gracias por unirte. Estás muerto. Gracias por eso. Estás muerto. Y estos güeyes. Caen. Y se salvan. Ese miso chido. Que se ve como. Hay como dos o tres perros. Que se alcanzan a aventar con ellos. Y los perros se hunden. Y hay una toma bien cercana. Como para que veas. Que como están huecos. No pueden flotar. Que se le ve. Por las costillas. Sí. Bueno. Y se ahogan. Se ahogan los perrillos. Entonces bueno. Estos güeyes salen. Y por supuesto. Los perros. Pues. Los alcanzan. Así que tienen que volver a correr. Así que tienen que volver a correr. Y adentrarse. A esta mini cuevita. Que se encuentran. Que es la entrada a la colmena. Y los perros de repente se detienen. Y le preguntan a Alice. Alice. ¿Por qué se han detenido? Y la Alice dice. Tal vez le tienen miedo. A lo que hay allá abajo. Oye. Pero ya. Ya. Ya mencionaste. Cuando. ¿Cómo matan al William Levy? Porque ya lo mataron. O sea. En la parte. Aquí lo matan. Aquí lo matan. Aquí. ¿Verdad? Cuando salen del agua. Uno de los perros. Estos güeyes parece que ya se escaparon. Y uno de los perros sale de la nada. Y se le avienta a la. A la pinche. Y quijada al William Levy. Y lo hace mierda güey. Cagada. Lo hace. Lo muerde. Y le dice. Se acabó tu contrato. Y le reviente. Bueno. Un poquito. Hay un poquito más para ti. Así le reviente el cuello. Y bueno. El pinche. Escapan. Los perros no se meten. Y la. Y el equipo dice. Pues bueno. Hay que meternos a la colmena. No queda de otra. Así que tienen que cruzar por esta puerta. Gigante y gruesa. No sin que antes el Wesker diga. Mija. Ciérrame las puertas. Porque estos güeyes. Ya se están adentrando. Así que las puertas empiezan a cerrar lentamente. Y mientras caminan por ahí como Indiana Jones. De atrás de todo sale el pinche William Levy zombie. Que se convirtió en zombie en 1.2 segundos. O sea el pinche. Cada vez es más rápido. El morrillo en el teleférico se convirtió en cuestión de segundos. Y eso que se fue en el día 1. Imagínate. William Levy güey. El perro le mordió el cuello. Y un segundo después ya tenía toda la carne podrida. Es que le mordió la vena a esta carotida. Fue rápido a todas partes. Entonces William Levy le mete un jalón de greños a Alice. Y Alice se tiene que pegar un tirante. Mientras las puertas se están cerrando lentamente. Entonces la tensión está al máximo. La idea está chida. Desafortunadamente la edición es horrible. Entonces se pelea ahí con el William Levy. Y Alice alcanza a escapar de último segundo. Porque le mete un jalón a la Claire. Y vemos como William Levy es aplastado como tortilla güey. Entre esta maniñate. Que no sé tú luego. No sé tú Chi. Pero si hubiera sido Wesker. Yo le hubiera pedido la arena roja que la cerraba desde mucho antes. Ajá. Desde el momento en el que se enteró que iban para allá. Le dijo sabes que ciérrame todas las puertas. Pero no. Se esperó hasta que llegaran. Se esperó hasta que llegaran. Es que dijo. Ay no van a venir para acá. Que la cierro. No llegan. No llegan. Los perros se los van a comer güey. Qué tal si quieran al Oxxo y está cerrado güey. Tengo de confiar. No llega. No llega. No va a llegar. Y ya que llegaron. Uf. Cierrale. Pero señor Wesker. La puerta tarda un minuto con 30 segundos en cerrar. Ni pedo. Cierrala. Lo que tarde. William Levy nos va a hacer un paro. Entonces. Entonces bueno. Sobreviven todos. Excepto William Levy. Y los dos calvos que murieron en algún punto. Porque no tenían nombre. Así que. Ya una vez que entran. La reina roja. Se le presenta a Alice. Y le muestra la realidad del por qué está ahí. Entonces. Alice le dice que justo cuando el T-Bearrow se liberó en el laboratorio. Hace cinco películas. Un archivo se subió a la computadora. Por alguien. Que no. Que no saben quién fue. Entonces. Que en ese archivo. Se encuentra la realidad de los planes de Umbrella. El video es una grabación. De la sala de ejecutivos. Donde el doctor Isaac. Le está explicando a todos los hombres en traje. Que el futuro. No pinta bien para la humanidad. Y que el mundo se va a acabar en algún momento. Ya sea por enfermedades. Porque se acaba el petróleo. O porque se acaba la comida. Pero. El mundo se va a acabar. De una forma u otra. Y qué propone. Le pregunta una voz misteriosa. Que suena como la voz de alguien. De alguien que tal vez. O no conozcamos. No sabemos. La voz de alguien imitando una voz de viejita. Dice. Y qué propone. Y qué propone señor Isaac. Entonces el Isaac le dice. Le propone señora. Señor. Qué dice. Qué hagamos. Y ahí. Ahí una vez más dije. No, Paul. Sé lo que estás haciendo. Y no sé si tengo el valor para seguir viendo. No sé si tengo el valor para seguir. Entonces, bueno. El doctor Isaac. Básicamente les dice. Esta saga se trata de Resident Evil. Resident Evil es un videojuego. Saben que otro videojuego existe. Fallout. Y en aquel videojuego. Se trata de adelantar el apocalipsis. Y mantener a los ricos en bóvedas bajo la tierra. Congelados para que después salgan y repueblen la tierra. Se me hace tan escrofía la frase que dice. Y qué onda con este. Con la corporación. Hombrela ya comportándose como. Como Voltec. Como una corporación de otro videojuego por completo. O sea. No sé. Para una frase de. El mundo se va a acabar. De una u otra forma. Así que lo terminaremos. En nuestros términos. Efectivamente. Efectivamente. Toda la sala de juntas dice. Joder. Sí. Así que. Eso fue lo que sucedió. Entonces. Alice después de ver esto. Dice. Joder. Está muy intenso esto. Ahora tiene sentido el plan de la. Hubiera estado chido que hubiéramos sabido este plan. Hace cinco películas. Y la reina roja le dice. Simón. Pero al Paul se le ocurrió. Apenas ayer. Agarra este auricular. Por favor. Porque. Tengo que decirte algo en secreto. Para que no le escuchen estos cinco vellos. Entonces Alice se pone el auricular. Y en el oído. La reina roja le dice. Que uno. De estos calvos. La va a traicionar. Jesús eres tú. Pero por qué no le dice quién. Puta madre. No sé por qué no le dice quién. No sé por qué. Que le cuesta. Que le cuesta decir quién. No le cuesta. Ajá güey. No sé. Y hay una toma de las caras. De todo. Así como que. Y las tomas son así. Que le sale la Claire. Con cara de mala. Y sale la Ruby Rose. Así. Sí. Sale el bitch. Y el. El. Slice. Cargando las copas. Así güey. Todo bien es mala. Sale la Claire. Afilando un cuchillo. Sale el dog. Haciéndose un tatuaje. Con ceniza güey. Y una pluma. Sí. Ok. Está bien. Uno es mal. Sale la Ruby Rose. Masticando. Masticando tabaco. Y escupiendo. Suena que. Entonces bueno. Ok. Alice dice está bien. Seguiré. A pesar de que. Esta es una trampa. Entonces bueno. Siguen el camino güey. Y para avanzar. Tienen que pasar por. Una. Como. Las ventilas. De la. Del. Del lugar. Y que obviamente. Están detenidas. Pero el Wesker. Que es muy listo. Dice sabes que. Actívanme las ventilas. Mientras estos güey. Están cruzando por ahí. A uno me voy a llevar. A uno me voy a llevar. La verga. Uno se va a ir aquí. Uno. Uno. Pero uno no más. Pero uno no más. Sí bueno. Entonces las ventilas. Se activan. Se alcanzan a salvar. Y justo cuando alcanzan a salir todos. El Wesker dice. A ver. Échalas para atrás. Entonces las ventilas. Se empiezan a absorber. Y todos se empiezan a agarrar. Como cadenita. En una secuencia. Que dura cinco minutos güey. De todos así güey. Están intentando sostenerse. Lo más. Lo mejor posible. Porque se los está absorbiendo el aire. Y al final. Termina siendo la Ruby Rose. La que se va a la verga. Y se la traga la turbina. Y la hace mierda güey. Ojo. Ruby Rose se hace mierda. Por la turbina. La turbina sigue absorbiendo aire. Todos están así güey. A un dedo. Así güey. Y está a la orilla. Está a la orilla güey. Y la Alice está así. Con un dedo güey. Sosteniéndose. A punto de irse. Y el Wesker dice. ¿Sabes qué? Apaga la turbina. Ya matamos. Ya está haciendo frío güey. Ya. Bájalo. Ya está al lado. Se puso al lado. Y no traje suéter. A ver. No era película. Espérate. ¿Por qué apagan la turbina güey? Si. Todos estaban a punto de morir. Absorbidos por la turbina. ¿Por qué la apaga? Ahora la dudo. Como cuando. Como cuando las. Los motores de los aviones. Absorben así. Patos o. Y que a veces se dañan. Los álabes. Y a lo mejor pasó lo mismo. Es que podemos dañar el sistema completo. Se daña. Se daña. Se daña la refri. Se daña la refri. Se daña la refri. Dios mío. Wesker es un imbécil. Entonces bueno. La. Es el peor. Es el peor villano que he visto. El equipo continúa güey. Y por algún motivo. Se tienen que meter. Por unas ventilas. Y en las ventilas. Se convierte. La película se convierte. En el cubo de la nada güey. Porque las ventilas. Se mueven. Se mueven. Como para sacar a estos güeyes. A diferentes trampas. Hay un cabrón. Que queda colgando. Que creo que es el otro cabrón. Sin nombre. El que no se haya muerto. Queda colgando. De la ventila. Hacia el vacío. No sé si. La corporación Umbrella. Tiene un pinche. Un nido de dragones. Ahí abajo. Porque está increíblemente alto güey. Es una ventila. Es una ventila ahí güey. El vato se queda colgando. La ventila. Se cierra. Le reviene. Le corta los dedos. Cuando se cierra. La ventila. De que ese güey está colgando. Y se cae a la mierda. Y nomás vemos desde eléreo. Como cae en una piedra. Ya la verga. Pobre vato. No tenía nombre. F. Se pudo haber. Se pudo haber ido a su casa güey. Pudo haber tenido una vida plena. Pero él decidió ir. A morirse. Y no hacer nada. Le dijeron. Porque realmente no hace nada. Papi. ¿Tienes nombre? No. Te vas a morir güey. ¿Quieres ir? Sí. Carnal. Tengo unas deudas güey. Que no mames. ¿Para qué quiero vivir? Si le debo irme. Exactamente. Ocupo irme y ya güey. Entonces bueno. Esta copa se muere. También la Alice cae a otra locación. Que se parece una carnicería. Y de ahí sale un gordo zombie gigante. Así que la Alice se pega un tirante con él. Le revienta el cuello. Y de la nada sale el Doc para ayudarla. Así que entre los dos pelean. Se me había olvidado mencionar que por algún motivo. El Doc pelea con una pistola de clavos güey. Se la encontró güey. Last of Us. Desde el principio güey. O sea es como que papi. Todos traen armas. O sea. Claire trae una AK-47 güey. Tus compas traen metralletas. Y tú. Por decisión. Estás usando una pistola de clavos. Es que se ve el carpintero. Y doctor. Le sabe más. Le sabe más. Entonces bueno. Entre los dos se chingan al gordo güey. Y quedan vivos. Así que siguen avanzando. Y llegan a el. Creo que solo quedan vivos. Ella. Claire. No. Y el Doc. No pero espérate. Espérate. Estoy un poquito confundido. No. Es esta parte en la que la. Alice cae como en un laboratorio. Sí. Que es donde te digo que pelean con el gordote. Qué gordote. Ah de hecho sale. De hecho ahí está el Slice también. Y el gordo sale y se come el Slice. Así de una güey. Así como mataron al chinito en la. En la cuatro güey. Así güey. Así. Así que. Bye. Y ya. Sale el Slice. Ah Alice aquí estás. Y luego sale este güey. Lo mata. Lo mata. Lo parte en dos güey. Y la Alice dice. Ay ya. Es que el gordo. Te me imaginé como el que sale al inicio. El que está todo inflado. No. Es como un Tyran raro. Sí. Parece como un Tyran. Es como un Tyran. Y bueno. Y de hecho también el Doc preguntó. ¿Qué es esa madre? Y la Alice. Ah. El umbrero los usa como armas. Y bueno. Todo bueno. El vato. No te pregunté eso. No te pregunté qué es. Ah. Todo bueno. Quedan vivos. Ella. El Doc. Y la Claire. Y regresan a la misma oficina. Donde se infiltró el equipo. En la uno güey. Esta donde. Donde tenían que entrar para apagar la computadora. Esta oficinita que está conectada por el túnel de los lásers. Sí, man. Y de hecho cuando caminan por ahí. La Alice tiene flashbacks güey. De Vietnam. Y recuerda las muertes de los. Güey. Que hubiera estado bien chulo ver los restos humanos. Aquí fue. Que por algún momento ya no están. Májate los huesos ahí tirados güey. Es un juego güey. Es un juego. Hay conserjes ahí güey. En umbrela güey. Desaparecen. Hubiera estado chulo. No. Aparte. Aparte. Si hay zombies. Me imagino que los zombies. Encuentran la carne y se la comen. Pues bueno. Está bien. Y el otro güey. Quedó hecho cuadritos güey. Y han pasado pinches 10 años. Esa madre. Ya. Desapareció. Son. Las ratas. Y. Son caricaturas mijo. Clare avanzan por ahí. Y le dice. Oye. Y como vamos. Como vamos a llegar a la parte más baja. De la pinche colmena. Y. Alice dice. Pues. Con estos hacks. Así que mete el código Konami ahí güey. Y la oficina en esta. Se baja güey. Es un elevador completo. Que baja a este pinche. Bóveda gigante. De la colmena. Que es como. El pinche cenado. De Star Wars. Y en cada uno. De las pinches sillitas. Hay un cabrón congelado. Y la Alice le dice. Así es. Los hijos de perra. De Umbrella. Se congelaron. Y van a revivir. Van a salir después. Para repoblar la tierra. Cuando ya todo se ha ido a la mierda. Y el Doc dice. Joder. Que malos son. Realmente son. Los residentes malditos. Realmente lo son. Entonces bueno. Estos güeyes. Bajan ahí por la colmena. Y ponen. Alice y el Doc. Ponen. Dinamita. Que es la misma dinamita. Que estaba en las mochilas. De los güeyes de la 1. Nos sacan armas. Y la dinamita güey. Y la Alice le da un arma. Al Doc le dice. Tendo. Con esta ya nos vamos a defender. Porque deja tu pinche pistola de clavos. No seas mamón. No seas mamón. Este es el endgame. Está bien. Pónense 4. Para pues hacer mierda. A todos los ricachones. Que están ahí congelados. Y se adentran. A la oficina. De el Wesker. Que el Wesker. Pues ya los está esperando. Porque como es un imbécil. Dijo. Dijo. Pues valió verga. No los puede tener. En todo este tiempo. Ya que lleguen. Ya que lleguen. Ya que lleguen acá. Y le dice a la reina roja. ¿Sabes qué? Descongélalos. Es momento. Y la reina de hoy dice. ¿Qué? ¿Estás seguro Wesker? Y él dice. Sí. Sí. Estoy seguro. Estoy seguro. Y aquí tú dices. Güey. Va a descongelar a dos monstruos gigantes. Para que maten a Alice. Al fin. Va a ser algo útil. Va a ser algo increíble. Entonces bueno. El Beto. Resulta que. Uno de los congelados. Es ni más ni menos. Que el otro doctor Isaacs. Este sí. Es el de verdad. Güey. Y el doctor Isaacs. Sale de ahí güey. Y le dice al Wesker. Ah. Qué bueno que ya me descongelaste. Hijo de tu puta madre. Ah. El Wesker. Le dice. Lo tuve que descongelar. El Isaacs. Dice. Ya sé. Alguien nos traicionó. ¿Cómo sabes? Si estuviste congelado por 10 años. Güey. ¿Cómo lo sabes? Bueno entonces. Cuando Alice llega. Ya le está esperando el doctor Isaacs real. Y le dice. Ah perro. O sea que tú eres el real. Y el Isaacs. Así es. Así es. No solo soy el real. Soy el vato. Que tiene. La cura del T-Virus. Por lo tanto. No me puedes disparar. Aquí la traigo. Aquí la traigo. Entonces él saca el pinche. El tubito verde. Y le dice. Si me matas aquí. Y se me cae el tubo. Esta madre. Estamos bajo tierra. No se va a esparcer. La cura. Entonces deja tus armas Mila. Deja tus armas. Entonces ella deja sus armas. Y detrás de ella ve que el Doc le sigue apuntando. Y dice. Ah perro. O sea que tú eras. El chaval. Tú eres el chaval. Y el Doc dice. Tú eres el desgraciado. Efectivamente. Efectivamente. De la nada. El pinche. Wesker saca a la Claire Redfield. Amordazada. Él la tiene de rehén. En algún momento la agarró. No recuerdo cuándo. No importa en realidad. Y el pinche Isaacs le revela a Alice. Que le baje de huevos. Que ni siquiera piense en intentar matarlo. Con las cosas que están en la mesa. Porque hay un montaje de la Alice. Imaginándose. Cómo matar al Isaacs. Con las cosas que están en la mesa. Hay una pluma. Y dice. Ah pues agarro la pluma y lo mato. Hay un pinche picayelos. Y con el picayelos. Lo agarro. Y le meto cinco picadas. Y ya lo hago mierda. Hay un pinche vaso gigante. Como de whisky. Con esa madre en la pura jeta. Y el Isaacs le dice. No. Ni pienses. Tiene cero probabilidad. ¿Por qué? Porque tengo una mejora integrada. Que me hace leer la probabilidad. De las peleas. Y ya las leí. Tiene. Tiene la pendejada. El fallout. El. ¿Cómo se llama? Bats. Que calcula el hit. El Bats. Trae esa madre. Pero acabo. Así es. Entonces. La Alice dice. Bueno. Pues ya te sabes los resultados. ¿Para qué hago algo? ¿Para qué hago algo? ¿No? Entonces. El Isaacs le dice. Bueno Alice. Llegó el momento de que conozcas. Ah. Ella le dice. Oye. Pero ¿y qué pedo con el Isaacs? Que anda allá afuera. Ese güey cree que es el real. Y el Isaacs es real. Dice. Todos los clones creen que son el real. Eso hace que trabajen mejor. Porque piensan que son. La cosa verdadera. Son los true. Son los true. Pero no lo son. Simplemente están diseñados para creer que lo son. Así como tú. Y ella le dice. ¿Qué? Le dicen. No. Yo soy real. Le dicen. No mija. ¿Por qué crees que no tienes recuerdos? Porque eres un clon. Yo te hice. El original. Está detrás de ti. Está detrás de mí. ¿Verdad? Está detrás de mí. ¿Verdad? Así que Alice voltea. Y se encuentra. A la verdadera Alice. Que ni más ni menos. Se confirma. El plot twist. Que se ha estado cocinando. Desde el comienzo de este filme. Es. La hija. Que ya creció. Por la progeria. Y ahora está viejita. Y está en una silla de ruedas. Y así es. Hija. Yo soy. Yo soy la verdadera Alice. Soy Alicia. Alicia. No Alice. Alicia. Eh. Y. 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 Y el mundo. El mundo. Todos están en shock. Alice está en shock. Yo estoy en shock. Todos están en shock. Ah. Que eso sí. Que por eso no le sale bien a Mila. Que por cierto. Es Mila. Caracterizada de viejita. Sí, sí, tíos. No le sale bien a actuar de viejita a Mila. Y el ego ahí dice. Ahí. Mila. Está en su. Déjame decirte Ángel. Déjame decirte. Qué bien se ve. Qué bien se ve. Con dentadura postiza. Encía de ruedas. Con la. Con la cobijita del tigre. Así en las piernitas. Exactamente. Con. 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 Con pañal. Y. Y chocheando. Dije. Joder. Joder. Gracias. Paul. W. S. Anderson. Por mostrarnos el futuro. Que el pic de Mila es infinito. Entonces. La pinche Mila viejita. Le dice. Así es. Mija. Yo soy la verdadera. Y estos perros. Nos traicionaron. Por algún motivo. Esta ruca. Es una estupidez. Porque esta ruca. En el flashback. En el video. Ella también. Da el visto bueno. De que hagan esto. Entonces. Yo me imaginé. Que iba a ser mala. Pero. No. Es buena. Dice. No. Todo esto es culpa de Isaac. Si quiere tomar control. De la empresa. Y me. ¿Qué empresa güey? De lo que queda. De un breve. Quedan. Cuatro mil ochocientos humanos güey. Pero. Y los congelados. Ángel. Recuerdo que van a salir. A repoblar la tierra. En el futuro. Seguro. ¿Por qué? Si en la tierra. Dijeron que ya no hay nada. Sí. Olvídate. ¿Con qué van a repoblar la tierra? Si no hay agua. No hay recursos. Bueno. Bueno. Entonces la pinche y viejita. Le dice. Así es. Este güey. Quiere tomar control de la compañía. Y. Me va. Si me. Lo que no sabe. Es que. Yo tengo el 50 por ciento. Del. Del. Soy dueña del 50 por ciento de la compañía. Y él tiene el 50 por ciento. Y aquí también es. Ok güey. No hay. Estamos en el apocalipsis güey. ¿Qué importa que tenga el 50 por ciento? Además. Ya destruyó. Va a decir. ¿Qué va a decir? Un juego de. No valen nada sus acciones. Nada valen. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién es el pinche ombudsman güey? Que está checando que todo esto se sigue al pie de la letra. Ya. A ver. ¿Qué motivación tiene Umbrella güey? Para seguir haciendo sus fechorías güey. Ninguna güey. No hay ninguna güey. O sea. Es que le salió mal. Y están double down. Triple down. No, 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 no. Eh güey. Se murieron todos. No hay pedo. No hay pedo. O sea. Aquí seguimos. Ay. Güey. El Icex pudo haber engañado a todos güey. Los pudo haber congelado a todos. Y los pudo haber matado. Y nunca liberar el virus. Y él se hubiera quedado como el dueño de la Umbrella Corporation. El solo dueño. Y ya güey. En vez de meterse en todo. Y hubiera disfrutado todo lo que le quedaba al mundo. Porque uy. Se va a acabar mañana. Siendo el emperador de Umbrella güey. Imagínate los estafados que hicieron sentir los ricachones cuando los despiertas de su sueño güey. No iban a despertar nunca. Y ven. No iban a despertar nunca. ¿Por qué güey? Bueno. En esta versión. O sea. Van a despertar y van a decir. No mames güey. Un mundo lleno de zombies que vamos a repoblar. ¿Dueños de qué güey? Mucho cagada güey. No. Pues gracias. Gracias. Tremenda idea. Tremenda idea. Doctor Isaacs. Pero bueno. Por algún motivo. Hay un momento también donde la Reina Roja dice. Que es en el primer momento en el que se encuentran adentro de la colmena. Que ella le dice que no puede. Que la razón por la que se alió a ella. Es porque. Como ha ganado conciencia. Y sabe que lo que está haciendo el Doctor Isaacs está mal. Quiere detenerlo. El problema es que ella está programada. Para no poder hacerle daño a nadie que sea parte de la Corporación Umbrella. Y la única que. Y los humanos. También. Ya me acordé güey. La única que lo puede matar. Ese es. Eres tú Alice. Y Alice dice. Ah joder. Ok. Tiene sentido. También llega un punto. Un momento en el que la Reina Roja menciona que. Que ya ves que el Doctor Isaacs la programó. Sí. Sí. Y la programó para no hacerle daño a los humanos. Es lo que dice. No. Dice que no hacerle daño a. Empleados de Umbrella. Empleados de Umbrella. Ok. Entonces. Específicamente. Empleados de Umbrella. ¿Por qué? Por algo. Por algo. Por algo. Por algo. Eso es algo que. Que nos. Nos servirá en el futuro. Oye. Programación que claramente fue en la 1. Porque los mata a todos a la vez. Sí. Sí. Pero bueno. Y también maltripea a la Alice toda la movie wey. Le dice. Alice. Esto no es solo mi culpa. También es tu culpa. Porque en la 1 permitimos que el virus saliera. Y yo que wey. Yo qué wey. Yo ni siquiera sabía qué chica está pasando. ¿Por qué echas la culpa a mi pinche robot? Y tú sabías que existió un antivirus. Y no me dijiste nada. Por 5 películas. No me dijiste nada. Me intentaste matar en 3 películas anteriores directamente. ¿Qué pedo contigo? No sabía. No sabía. Pero bueno. Es que es Virgo. Es que es Virgo. La compu. Lo importante. Es. Que tenemos 3 versiones de Alice. La versión niña. En la computadora. La versión viejita. Que es la original. Y la Alice que es el clon. Que básicamente es la versión. Que. Porque el diálogo. Todo es una pendejada. Pero me gusta el diálogo donde dice. Yo soy. Yo soy. La versión que. Que. Que mi papá. Conoció. Y. Y tú eres la versión. Que la Alice viejita. Nunca podrá vivir. Porque básicamente. La Alice viejita. Y esta Alice. Tienen la misma edad. Nada más que. Ella no está enferma. Y no se ve. No es Benjamin Button. Y. Y se ve como la pinche Alice viejita. Entonces como que. Ah. Y lo más perro de. Está bien perro. Mis señores diálogo. Y luego. Y procede Liza. Que decir. Así es. Son un trío de perras. Eso no lo estoy inventando yo. Literalmente dicen. Sí. Así es. Y las tres son un trío de perras. Dije. Joder. Gracias. Y gracias por ensuciar este. Este momento hermoso. Que. Tenía un poquito de sentido. Entonces bueno. Ok. Ya. Ya ni siquiera quiero seguir. No tiene. No. Dios mío. Wesker tiene. Apuntándole. Apuntándole con el arma. A la pinche. Claire. Y. El pinche. El Wesker. El Wesker. Le dije. Ah. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Qué es lo que pasa. La pinche. Alice viejita. Le dice al Wesker. Me. Me quieren eliminar. Y les vale verga. Eh. ¿Por qué no me ayudas Wesker? Y el Wesker le dice. Güey. Yo creo en la visión del doctor Isaac. Tú eres una vieja de crépita. Y yo me voy a quedar con este compa. Voy a hacer su mano derecha. Y la. Y la. Rukita le dice. Ah. Suena mamalón. Excepto que. Sigo siendo la dueña del 50% de la empresa. Y. Estás despedido. 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 Y en el. El momento de que la despide güey. La reina roja dice. Pues valiste verga mi loco. Cierra la puerta en la. Porque el Wesker como un imbécil está parado en la puerta. La reina roja cierra la puerta. Y le aplasta la pierna al Wesker güey. Al Wesker que tiene súper velocidad güey. Recordemos. Así es. Al Wesker que sobrevivió a un avionazo. Y a una bomba güey. Así es. A ese mero. Al Wesker que se regenera güey. Al Wesker. Que le explotaron la cabeza con una pistola con monedas güey. Efectivamente. Y que. Y como dijiste Ángeles. Tuvo. Tuvo en su cara. La bomba de hoyo negro que absorbió. Media ciudad pelucha. A ese mismo Wesker. A ese mismo Wesker. Es que mira. Mira. A ese lo mató una puerta. Como ya está. Como ya está despedido. Como ya lo despidieron. Los poderes. Vienen con la nómina. Son. Son los beneficios. O sea. Seguro. Caja de ahorro. Superpoderes. Y como lo corre. Pues ya. Ya no los tiene güey. Le mocha la pata. Es como que no. Le mocha la pata. El Wesker se queda ahí tirado. Y el pinche. En la confusión. El pinche Dog le intenta disparar a Alice. Pero no trae balas. Y hay un mini flashback. De que cuando le dio la pistola. Le quitó las balas. Y dijo. Como sabías que era yo. Y el Alice le dice. Porque eras el único vivo. Entonces. Le mete una putiza. Y el pinche Isaac se aprovecha para echarse a correr. La Alice se va detrás de él. Y la Alice llega con el Wesker. Se saca una granada de la mano. Y se la pone en la mano al Wesker. Y le dice. Al Wesker le dice. ¿Por qué no me matas? Y le dice. Porque. Te vas a morir en algún momento. No tienes una pata. Te cae una puerta en la pata Wesker. Y estoy seguro que te vas a morir. Te estás desangrando hasta la muerte. Aquí. Prefiero que te desangres de la muerte. Tengo a su madre la pata del mamero. Mientras el Wesker se cae con la bomba en la mano. La Rook. Y la Alice se va a perseguir a el Isaac también. La Alice Rookita. Se acerca con la Reina Roja. Y le dice. A ver mija. Vamos. Vamos a hacer la última parte. En el plan. Entonces. La Reina Roja le dice. Claro que sí. Y saca como un pinche. Una computadora con un pupilente. La Rookita se pone el pupilente. Y se empiezan a salir. Como escenas de la infancia de Alice. Que. Claramente son escenas reales de la infancia de la hija de Miru Hobbs. Lo cual se me hizo un detalle. Un detalle soberbio. Si la movie te hubiera sentido. Yo diría. Wey. Increíble. Wey. Porque. Muy faste Paul. ¿Cuántos actores? Wey. No hay actores que tengan esta ventaja. Wey. Imagínate ser una. Imagínate ser Leonardo DiCaprio. Y tener un hijo. De 12 años. Que quiere ser actor. Y que es exactamente igual a ti. Imagínate las posibilidades. Wey. Para hacer una película. Donde puedes tener al actor. Y a su hijo. Interpretando. Al actor de niño. Pues el hijo de la Ice Cube. Como el hijo de la Ice Cube. Que actúa como Ice Cube. En la movie de Strider of Quantum. Está igualito. Está igualito. Wey. Está la hija de pinche. De Ethan Hawke. Y la. Y la Uma Thurman. Y la Uma Thurman. Wey. Que está cagada. Uma Thurman también. Wey. Está cagada a los dos. Ella podría pasar por los dos. Cierras un ojo. Y es el Ethan Hawke. Y cierras el otro. Y es la Uma Thurman. Es como. Ah cabrón. Pero esta morrilla. Que es exactamente igual a su jefa. Wey. O sea. El desperdicio. No hay ni un gen. De Paul. Wey. No hay ni un gen. De Paul. En esa morrilla. Y que bueno. Y que bueno. Y que bueno. Sí. Sí. Pero wey. El desperdicio. Wey. Porque pudiste haber hecho una movie. De ciencia ficción. Bien perro. Donde. Nos vamos al pasado. Y tenemos a la morrilla. Y luego nos vamos al futuro. Y tenemos a la. O sea. Es un desperdicio total. Pudo haber hecho. Pudo haber hecho la movie esa. Del. Del. Pinche. Bruce Willis. Y el. Este wey. El. Looper. Joseph Gordon. Ajá. Joseph Gordon. Pudo haber hecho la de Looper. Con Mila de Jojovis. Y la morrilla. Imagínate wey. Imagínate. Y hubiera estado. Mamalón. Got. Voy a ser got porque. Son idénticas. Son idénticas. Bueno. Entonces. Ahí wey. Alice y Claire. Se van detrás del Isaacs. Y terminan. Peleándose. En la oficina. Del pinche. Esta. Que está en medio. Del. Senado de Star Wars. Así que empiezan a. A pelear ahí wey. Por algún motivo. Le da un putazo a la Claire. Y se queda ahí tirada. De que. Ay. Ya no puedo pelear. Entonces el Isaacs. Le pica el elevador. Sube al elevador. Y terminan saliendo. En el pasillo. De los lásers wey. Y aquí es donde. Que el Isaacs. Por cierto. Si tiene super velocidad. La super velocidad. Que el Wesker tenía. La tiene el Isaacs. Aquí sí. Todavía tiene contrato. Todavía tiene contrato. Ok. Entonces la pinche Alice. Y el. Ruco. Se pelean. En el pasillo de los lásers. Con los lásers. Saliendo wey. Esta 2-3. Chida la idea. Porque hay momentos. Donde la Alice. Hace pinche. Y se contorsiona. De maneras increíbles. Para evitar los lásers. Y luego también. Durante la pelea. Están peleando. Y tienen que esquivar. Los lásers. Los dos. Entonces ok. Está bien. Hay igual. 800 cortes. Pero está bien. Lo permito. Y el pinche Isaacs. Le mete una verguiza. A la Alice. Hasta el punto. En el que la deja tirada. Hay un momento. Donde la Alice. Repite lo que dijo. Lo que dijo al principio. Eso es todo lo que tienes. Lo que le dijo a los motociclistas. Lo cual calienta. Calienta al Alice. Un poquito wey. La levanta. Le mete una verguiza. La tiene arrodillada. Enfrente de ella. El Alice. Ve que vienen los lásers. Le agarra una mano. A la mila. Y le corta los dedos wey. Con el láser. Lo cual se me hace. Un. Un. Un payback extraño. De que le haya cortado. A la mano. A la otra. Porque este. Este no sabe. Entonces como que bueno. Simplemente le va a cortar la mano. Le corta la mano. A la mila. Y después el. El Isaac se retira. Y dice. Bueno mija. No tienes ni mano. Vales para pura verga. Y a lo que la Alice le responde. No tengo mano. Pero tengo esto. Y saca. La pinche. El seguro de una granada. Y el Isaac. Es como pinche. Caricatura de Warner Brothers. Y dice. Ay no. Saca un letrerito. Que dice. Ouch. Y de su bolsillo. Cuac. 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 Güey. Casualmente. De su bolsillo izquierdo. Que es en el que trae la granada. Explota. Pero no explota lo suficiente. Para dañarle el lado derecho. Que es donde trae el T-Virus. Queda como un hoyo así. Queda como un hoyo. No se les fue ese detalle. A los escritores. Entonces bueno. Le queda un hoyo. Así como si le hubiera mordido. Un pinche tiburón. Güey. Y del otro lado intacto. Del otro lado intacto. Entonces. La Alice acerca. Le saca el antivirus del bolsillo. Y el doctor Isaac le dice. Yo te creé. Y ella le dice. Ese fue tu error. Sale un solo de guitarra. Salen cohetes. Chilla un águila blanca. La Alice. Le queda un poco tiempo. Para que el mundo se acabe. Así que sale. Y llega a la pinche. Afuera de la cuevita esta. Donde está todo destruido. La tierra. Avienta el pinche. Y ven el antídoto al piso. Pero. De la nada. Con la super velocidad del Isaac. Sale como el super portero. Y agarra a esa madre. Evita que se reviente. Y dice. Ay no. Ay no. Sigue vivo este cabrón. Y de pronto. De enfrente de ella. Sale. El otro Isaac clon. Con su ejército de zombies. El Isaac religioso. Ve al Isaac. Ve al Isaac real. Detrás. Y le dice. Ah caray. ¿Quién eres tú? Y el Isaac dice. Pendejo. Yo soy el real. Y el Isaac religioso. Y el Isaac religioso dice. No ni verga. Yo soy el único. Y saca un cuchillo. Y se mata a sí mismo wey. Mata al Isaac. Y mientras lo está matando. Su propio ejército de zombies. Sale atrás. Lo jala. Y se lo empieza a comer. Y la Alice agarra el pinche tubo. Y dice. Bueno. Pues lo reviento. Revienta el tubo. Y empiezan a morir los zombies. Enfrente de ella. Y toda la pinche horda. Del ejército de zombies. Se va muriendo. Incluyendo. Ella que queda. Pues arrodillada. Que se ve chido. Visualmente se ve chido. Como todos los zombies. Van cayendo como dominós. Y ya está. Arrodillada en medio. Y al final se cae solita. Y dices. Uf. Joder. Cine. Te redimiste. Paul. No es cierto. En todo era. Y mientras pasa eso. El Wesker. Que recordemos. Tenía superpoderes. Pero ya no. Simplemente dice. Ya no puedo. Se muere. Suelta la granada. Explota. Toda la granada. Abajo del pinche. Güey. Esta granada. Explota. Como si fuera. A la mierda. Güey. Porque aparte. Explota. Y empiezan a explotar. Los C4. De las congeladoras. De los ricos. Entonces mata. Todos los ricos. Se muere. La Mila Jojovich. Viejita. Vemos como lo absorbe. El fuego. Güey. Se mueren todos. A la mierda. Y Mila Jojovich. Se queda tirada. Allá afuera. Y tú dices. Ok. Tremendo final. Se murieron todos. Pero al menos Mila. Salvó al mundo. Qué bueno. Joder. Qué bueno que Mila. No le puso esa granada. Al doctor. Y me había que ser. Me equivocado de granada. El antivirus. Ay. El antídoto. Bueno. Entonces. Alice. Por supuesto. No está muerta. Porque abre el ojo al estilo Avatar. Y Claire está enfrente de ella. Le dice. Mija. Mija. Estás viva. Y la Alice dice. Caray. ¿Por qué estoy viva? Si el antivirus debe de matar todo lo que toque el T-Virus. Se aparece la reina roja. Le dice. Ay. Es que. Es que el guión. Es que tú no. Es que. Digamos que tú no. Guiño. Y guiño a la audiencia. Dice. Dice la reina roja. Digamos que. Tus células. El virus solo mató las células. En tu cuerpo. Pero. No las buenas. Ok. Ajá. Ajá. Te dábamos a ver. Que estabas dispuesta a hacer un sacrificio por el mundo. Y digo que. ¿Por qué? Si el mundo se va a morir. Si no. ¿De qué sirve? Si el mundo se va a morir. Si sí. ¿De qué sirve saber que iba a ser un sacrificio? Y bueno. Le dice. Sirve porque. Queda el último paso. Ponte esto. Sale el pinche. Pupilente. La Alice se lo pone. Y en el pupilente. Le dice la reina roja. Que la Alice viejita. Pasó todas sus. Sus. Memorias. De infancia. Y ahora. Son de ella. Y le dice. Básicamente. Lo que la Alice viejita fue en el pasado. Y lo que tú fuiste en el futuro. Ahora son uno. Y son la Alice verdadera. La one true Alice. La one true Alice. Entonces la Alice dice. Bueno. Me parece legítimo. Ahora. ¿Qué hago mi loco? Dice. Pues bueno. Navegaré el mundo en mi motocicleta. Esparciendo. La bondad del antivirus. Joder. Fin. No puede ser. Bravo. Bravo. Hermoso. Sublime. Dios mío. Güey. Dios mío. No puedo creerlo. Cuando me decían. Cuando la gente me decía. Güey. Es que la última. Fue una patada en los huevos. Dije. Güey. Pero si la. La cinco. Estuvo chida. Güey. No puede ser. Que la seis. No puede ser. Güey. No puede ser. No. Eso que no. No puede creerla. No puede. Si la cuatro. Está a dos. Tres. Imposible. Bueno. Eso fue. Resident Evil. The final. Chapter. El capítulo final. A ver. Ángel. Tú lo diste todo. Por esta saga. Fuiste. Al cine. Desde 1998. Hasta el 2017. A ver. Seis filmes. A lo largo de todo tu vida. Desde el 2002. Creciste con esta madre. Viviste con esta madre. La viste. En un cine. Gemelos. Güey. Después fuiste a un VIP. Lo viste en 3D. El cine Bastard. Te tocó ir al cine Bastard. Murieron cines. Nacieron cines. Y tú estuviste ahí. Güey. Pues mira. Yo siempre. Fui claro. Sí. Ya para mí nomás las primeras 3 valen la pena. Y las otras 3. No. Digo. No sé si lo dije. Durante las grabaciones. O después. No recuerdo. Pero siempre fui claro. ¿No? Y. De verdad que odié esta última película. Muy cabrón. ¿Te acuerdas que la semana pasada les comentaba que. Tenía tan pocos recuerdos de esta película. Que ni siquiera estaba seguro de haberla visto. Pero ya cuando la vi. Pues dije. No. Sí. Sí. Sí la vi. Me cagó. ¿Cómo se pasaron por los huevos. Todas las películas. O sea. Eso es de no creerse güey. Eso es de no creerse. O sea. ¿Cómo se pasaron por los huevos. La 2. Que es una. De las que para mí. Es de las mejor citas. ¿Cómo. Se pasaron por los huevos. La 1. Porque toda la narrativa de la 1. Todo lo. Todo lo que sucede en la 1. Se fue el carajo. En el momento en el que me dices. Ah. Había un antivirus. Eh. Aéreo. Todo. Lo de todas güey. Todo. Todo. Verga. Todo. No hay cosa que no. O sea. Es como si este fuera el final de. Otra saga. Que no vimos. Ajá. O sea. A la madre. Pareciera que los escritores. Hacían las películas. Al menos de la 3 en adelante. Parecía que hacían las películas. Como si esa fuera la última. ¿Sabes qué? Me vale más. A veces se lo van a probar. Otro. Otro proyecto. En. En 2. 3 años. Esta es la última. ¿No? Y hacían cosas. Que yo creo que. Desde un punto de vista. De. De. De tener un buen guión. Para la siguiente película. Ya no tenían tanto sentido. Como por ejemplo. Eh. El hecho de que le hayan dado. Por así que. Cosalales. Creo que sonó chilo. En una movie. Después dijeron. Ay no. No está tan chilo. Hay que quitárselos. Hay que quitárselos. O sea. Sonó chilo. Hace 10 años. Pero ahorita ya no está tan chilo. Entonces. No. Pues se los quitamos. Arre arre. Pero. ¿Sabes qué? Se los vamos a poner. Para la última. Y luego dice. Y luego llegan a hacer la última. Y dicen. No. ¿Sabes qué? Mejor no. Y sí. O sea. Oye. Espera. ¿Te acuerdas que el Wesker era el super villano desde la 3? Ah no. Ya no. En la 6 va a ser un pendejo. Va a ser un hechichincle. De un güey que matamos en la 3. Pero no. Pero no. De maneras épicas. Lo matamos en la 3 de formas épicas. Y. Y ahorita lo vamos a revivir. Y el Wesker ahora es un pendejo. Güey. No puedo creer güey. Que lo haya matado en una puerta. Lo mató en una puerta güey. O sea. Exacto. Cosas así como que lo vimos. Literalmente sobrevivir. A un choque aéreo. A una bomba. A un friego de balazos. Lo vimos sobrevivir a todo. A un cuchillo en la frente. A un hechot. Y lo mató en una puerta güey. Lo mató en una puerta. Lo mató en una puerta efectivamente. Maldita sea güey. O sea. No lo puedo creer güey. Neta. Neta. Yo recordaba que había sido un fiasco las 6. Lo dije de un principio. Pero ahora que la volví a ver. Ya con más atención. Por el tema de que vamos a criticar la película. No puedo creer güey. ¿Cómo se pasaron por los huevos? ¿Cuántos años güey? 15 años. No. 14 años de películas güey. A la verga. Nunca en mi vida. Dime. Le doy cero a esta madre güey. O sea. No tienen. ¿Con qué la vamos a calificar por cierto güey? ¿Importa? ¿Importa con la que le? Güey. ¿Qué más? ¿Se puede calificar esto? Te podría decir una calificación. Pero la reconearíamos güey. Entonces creo que. ¿Cuántos galones de gota le vamos a poner? ¿Cuántos galones de gasolina? ¿Cuánto? En este punto ya ni siquiera la estoy. O sea. Estoy dejando por completo de lado la saga. O sea. En los videojuegos. Porque ya no la puedo criticar. Como. No. Es que. No. Esta madre ya no. O sea. No puedo relacionarlo con los videojuegos. Para nada. Desde la 3. Pero. Pero aún así. Dije. Bueno. Pues. No. No. Porque no tenga nada que ver con los juegos. O. Uno que otro guiño. Quiere decir que va a ser mala. Pues. Tampoco puedo ser así de exigente. ¿No? Porque estoy. Estoy consciente que. Que plasmar la historia de los juegos. En una película que se entretenía. Es complicado. No creo que sea tan fácil para un guionista. Adaptar. La historia tal cual. Entonces. Por ese lado se las doy. Por buena. Pero no mames. Güey. No esperaba que el ángel se tilteara tanto con esa. O sea. No güey. Yo. Mira. O sea. Sí. O sea. Es que es imposible. Defender esta película cuando. Tiró. A la basura la narrativa de las otras cinco. Güey. Ya. Así es. Así es. Sí es difícil. Es difícil de creer. Sobre todo porque. Ya estamos en el chip de. Ok. Ya no. Ya. Ok güey. Ya estamos viendo mamadas. Ok. Voy a ir al cine a ver una mamada. Y resulta. Que borras todo lo demás. Todas las mamadas. Es como que güey. Ya te había creído las mamadas. Porque vuelves a borrar todo. Estaba dentro del barco. Ya estaba dentro del barco. Güey. No ocupas. Es más güey. Ya había. Ya había cambiado mi chip de ok. No es sobre los videojuegos. Ok. Es otra. Es una cosa de ciencia ficción rarísima. Es una B-movie. Estoy totalmente. ¿Por qué otra vez cambias y borras todo? Y cambias lo de la 1. Cambias lo de la 2. Borras lo de la 3. Borras lo de la 4. Borras lo de la 5. Cambias todo güey. Ya nada. No. No importa. Es como. Ciertas cosas sí. Ciertas cosas no. Y me parece increíble también. No sé si. Ni siquiera me cabe por la cabeza. Qué pensaron. Como si. Ah. La gente no se va a acordar güey. La gente no se va a acordar que. La gente no se va a acordar que esto es la 6. De una saga completa. Y no se van a acordar de lo que pasó en la 3. Y no se van a acordar de lo que pasó en la anterior. Es que. Bajada güey. No sé güey. Increíble. O sea. ¿Cuál era por ejemplo. La. La intención de presentar los personajes. A los cuales ya ni les ibas a dar seguimiento. Creo que lo llegaste a mencionar tú Leo. Cuando. Todo el desmadre. Que hacen por salvar a la niña en la escuela. Y la por fin la salvan. Y ya no lo volvemos a ver. Esa niña. Es la reina roja. Se supone. Ajá. Y no lo volvemos a ver güey. En la 4. Bueno en la 5 por ejemplo. Que sale el. El león. Sobreviven a toda la. A toda la putasera que sucede en la 5. Y ya no lo vemos en esta güey. Porque llegaron a la Casa Blanca. Incluso junto con Alice. Efectivamente. Se paran. Se paran. Se paran bien Avengers. Arriba del techo. Del techo blanco. ¿Qué pedo güey? Jill güey. Con esta falta de seguir. Jill por fin la libera. ¿Dónde está Jill güey? La libera güey. De su pinche control güey. De. Ella no la menciona en absoluto. Nunca dicen nada. Tres películas. Jill salió en la 2. En la 4. Y en la 5 güey. Y ya. Y cuando por fin la liberas güey. La desapareces de la saga güey. Cuando es un personaje. Importante. En esta franquicia. Al igual que el león. A león lo metiste hasta la 5. Para desaparecer en la 6 güey. Chris. Chris Reffy lo metiste en la. En la 4 güey. Sí. Sale en la 5. No. No más sale en la 4. Lo desaparece en la 5. Es cierto lo desaparece en la 5 güey. Y aquí también. Y aquí sale la hermana. Que andaba con él. Pero nunca ni siquiera lo menciona. Nomás como que. Yo me salvé. Mi carnal. Sepa la verga. Que pasó con mi carnal. Aquí la única que tenía el trabajo asegurado. Era la esposa del director güey. Como de. Porque todos los demás güey. Chicazo madre güey. La mierda. Y el Wesker se salvó. Porque es otro güey ¿no? Al Wesker lo cambian en. Solo en la 1 es otro. Bueno la primera que sale. No sé. No recuerdo cuál es. Si es la 3 o la 4. En este es el mismo que la pasada. Porque también se ve indiferencia. En este es el mismo que la pasada. Salen. Wesker sale en las últimas 4 movies. En la 4 es un actor. Es otro actor. Y en la. No. En la 3 es otro actor. Y en la 4, 5 y 6. Es el mismo. Ah. Ok. Es lo único que se me puede ocurrir. Es mi única teoría güey. Que estos güeyes realmente. Nunca pensaban que iba a haber otra güey. O sea decían. Las probabilidades de que nos aprendan un proyecto. ¿Quién sabe? A lo mejor no. No sucede. Fuck it. Ya. Ya si. Si sucede otro. Otro proyecto. Ya veremos como. Como arreglamos el guión para. Pero no. Pero parecía que siquiera lo intentaban güey. A la mierda güey. Lo único que puedo pensar. Escuchando al ángel. Es en el texto. Lo lograron. Al fin lo rompieron. Alguien. Él era. Era bueno. Alguien que era bueno. Alguien que solo pensaba. En hacerle bien a los demás. Yo les dije que nos quedamos hasta la 3 güey. Pero te aferraste a seguir luego. A la mierda. Las vamos a ver todas me dijiste. Cero de plano entonces ángel. Cero. Chingue su madre. Esta película. Cero güey. Cero esta película. Esta película no tiene ningún sentido. Tira por la vora todo. Todo lo que vimos en las otras 5. Me hace sentir que perdí mi tiempo. Viendo las otras 5 películas güey. Es que si perdí. O sea si. Invertiste 15 años de tu vida güey. Porque el final que me diste güey. No. No tuviste respeto por mi tiempo güey. Fueron 15 años güey. Que esperé para ver. Este final güey. Efectivamente. Lo siento ángel. Lo siento. Siento tu dolor. Verdaderamente. Siento tu dolor tú. Que si tuviste all in. Y que ibas al cine. Y tal vez que me queda la verga. Solo puedo imaginar el dolor de la gente como tú güey. Porque sé que hay varios. Y que fueron. Y digo no por nada. La movie hizo 300 millones hasta aquí. Es porque había gente que estaba all in güey. Entonces. Yo tampoco puedo creerlo. Yo tampoco entiendo nada. Desde que empieza la movie. Y que reconean lo de la reina roja. Y que reconean de quién es el papá. Y que reconean quién lo mató. Cuando lo mató. Y luego el plot twist. Y lo que yo pienso de esta movie güey. Es que la idea es interesante. Si se le. Si al Paul se le hubiera ocurrido desde la 1. Si este güey desde la 1 hubiera dicho. Ok. El endgame. Es esto. El endgame es. Se lo hubiera planeado. El endgame es que Alice es un clon. De la hija y la reina roja es ella. O sea. Si él lo hubiera planeado desde el principio. Igual y te hubiera dicho. Joder. Si hubiera plantado todas las semillas desde el principio. Pero no. En la 1 dicen esto. En la 2 dicen esto. Simplemente. Para la última dijo. ¿Sabes qué güey? Voy a tomar lo que me conviene. Para hacer este final. Que se me acaba de ocurrir. Y que va a quedar mamalón. Y te trata como estúpido. Durante toda la película. Porque. Porque es increíble. El vértigo que te da. Cuando empieza. Porque literalmente empieza. Con el red. De un momento importantísimo. De la saga en la 3. Y tú te quedas como que güey. Que chingados estoy viendo. Y ya desde ahí. Ya desde ahí. Ya no conecta tu cerebro. Con lo que está pasando en la película. Porque es güey. Si este. Yo vi. Yo vi al papá de esa morir. A morir güey. Yo vi al malo. Morir. Yo vi a la niña. Escapar. La niña era otra niña. Todo lo que me estás dando. En este momento. No tiene ningún sentido. Que es que. Vi. Hasta piensas que estás loco güey. Dice. Vi otras películas. Entonces güey. Sí. 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 Es como lo que les comentaba. De. En esta. En esta película. La Reina Roja programaba. Para no matar humanos. O empleados. En la 1. Los mata todos a la verga. Cuando tenía. Cuando tenía. Un antivirus aéreo. Que pudieron haber. Sí. Que ella misma. Pudo haber liberado. Eso. Eso. Es el pedo. Pues. Que esta madre. Es como que. Se le ocurrió. Y. 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 Ok. ¿Cómo. ¿Cómo voy a solucionar el problema? Dijo. Que creé. Ya no sé cómo. Y no sé cómo salir. Y no sé cómo salir. Es como que bueno. Está bien. Y yo. No me atrevo a darle cero. Porque no creo que es. O sea. Al final de cuentas. No. No es. No es la pantalla en negro. Entiendo tu sentimiento Ángel. Lo acepto. Uno pues. No. 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 Lo que. Lo que dicta tu corazón. Es lo que tiene que ser. Yo le voy a dar. Un. A la mierda. Wey. Le voy a dar un tres. Le voy a dar un tres. Un tres. Wey. La dos. Ni sabes por qué. La dos me parece una mierda. La dos me parece una mierda. Wey. La dos está chila. Wey. Y creo que es mejor que esta. Wey. Y. La voy a poner al mismo nivel que la cuatro. Que ni siquiera me acuerdo que pasa en la cuatro. ¿Cuál es la cuatro wey? La del barco. La de la cárcel. Ah ok. Eso. Dios mío. No wey. Es que ni siquiera. Ni siquiera está a nivel de esa madre wey. Le voy a dar. Le voy a dar dos Ángel. Porque se ve. Y porque se escucha wey. Eso. Eso. Le voy a dar dos. Y porque. Y porque termina lo más importante. Le voy a dar dos. A la mierda. Oficialmente. Está al nivel de Mortal Kombat 2. Esta película wey. Que es la peor calificada. Que es la peor calificada. En la historia. Del cuento de Chin. Die. No es cierto. Uno. Uno. Uno wey. Uno. Porque si. Como dice Leo. No es una pantalla en negro. O sea. Tiene cosas que dije. Ok. Es más. Uno. Por la escena de la gasolina. Es. Es que si. Es que es el problema wey. De que haya cosas. Que visualmente. Están interesantes. Pero al final de cuentas. No. No puede mochilear. Todo el cagadero. Que está pasando en esta película. Pero. Mira. Ángel. Ángel y Leo ya hablaron. De la historia. De como se pasa en la historia. Por el culo. La dirección wey. Y la edición. Creo que. O sea. Ya lo mencionamos mucho wey. Pero. Casi casi les diría. Véanla. Para que entiendan wey. De lo que estamos hablando. Me mareé wey. La tuve que pausar wey. Este. Cuando les digo que Mila Hovich. Se da una marometa wey. Y son ocho cortes wey. ¿Cuánto dura una marometa? Un segundo wey. Uno. Dos. Si lo pones en slow motion. Ocho cortes wey. Ocho wey. Ocho tomas diferentes. De la misma acción wey. No de la misma escena. De la misma acción. Todo está horrible. Toda la edición está horrible. La dirección está por. Ningún lado wey. Como que el vato primero. Este. Hizo los storyboards. De las escenas. De que va a quedar mamalón. Y luego vemos. Como le hacemos. Como lo metemos al guión. Como lo metemos al pacing. De la movie. Como mencionamos. Mila Hovich. Llega con los sobrevivientes. Y mangonea todos. Y le sale todo en media hora. Porque pues. Tenemos tiempo límite. Tenemos 48 horas. Y cuando llega. Creo que faltan 24. Si. Está bien. Está bien raro. O sea. Está bien raro. Y es como que wey. O sea. Que. No wey. No tiene sentido. Todo está como bien atropellado. El pacing está bien raro. Hubo partes donde. Realmente me perdí. Y ahorita que lo estabas contando. Que hora pasa eso. Y luego. Porque. Realmente como la movie. Está ahí tata. Sarra. Te pierdes. De lo que está pasando. Te pierdes. De dónde están. A dónde van. Qué dijeron. Qué pasó. Y pues. Ni hablar de la historia. No todos los plot twists. Entre comillas. De que. Ah. Sí. Alice era la hija. Y ahora es grande. Y abuela. Pero congelaron a todos. Para ser los jefes del mundo. Y quedan. 200 personas. Y somos los reyes del mundo. Con 200 personas. Entre ellos se han matado. O sea. Su plan qué wey. Su plan no tiene sentido. De que. Ah. El mundo se va a acabar. Lo vamos a terminar antes. Y seremos los buenos. Wey. Ok. Los reyes de qué. Del mundo que ya no existe. No tiene sentido. Te digo. Escribió los diálogos. Dijo. Se escucha bien mamalón. Estás despedido. Pero puse wey. ¿Y su qué wey? Horrible wey. Yo le pongo uno wey. Nomás. Porque se ve. Se escucha. Y se acaba. Un tanque de gasolina wey. Yo cero. Y luego. Tú dos tanques de gasolina. Dos. Dos tanques de gasolina. Dos clones. Dos. Dos mil a Jojovich. Dos. Algo wey. Lo que sea. No importa. Ni siquiera. Dos. Fíjate que. Este ejercicio. De grabar estos seis episodios. De Cuéntamela Toda. Me ayudaron. A. A cachar todas estas cosas. Porque pues. Si me gustaban las películas. Pero no eran las grandes películas. O sea. Yo las veía en el cine. Y a lo mucho me tocó ver. Una que otra. Otra vez. ¿No? Pero. A lo que voy es. Sale la uno. Y luego en dos años. Sale la dos. En tres años. Sale la tres. En tres años. Sale la cuatro. Dos años. Sale la cinco. O sea. Pasaba un tiempo. Creo lo suficientemente largo. Entre movies. Como para que ya no tuvieras. De lo que hayas visto. De lo que hayas visto. ¿No? Hace años. Y era. Y eso se hacía más difícil cachar. Este tipo de vacíos. O este tipo de. De. Incoherencias. O discrepancias en el guión. Pero ahora que las vi seguidas. No. No mames. Sí. No mames. No mames. Ángel. Efectivamente. Eso es. ¿Qué más se puede decir sobre esta película? No mames. No puede ser. ¿Cuál es el mejor kill. De. Este asqueroso filme. Güey. Que mató a la franquicia. En la muerte de la franquicia. No. Sí. Sí. Ah. La muerte. La muerte de mi ilusión. Ah. Cierto. La muerte de mi. La muerte del espíritu del ángel. Pues. Va bien. Sí me gusta. Sí. Me agrada. No. Pues no hay kill chilos. O sea. No. Yo quería proponer la muerte de. De. Huesker. Porque la neta. Es increíble. Que te mate una puerta. Es un logro. Güey. No sé. No sé. ¿Qué está haciendo? Yo creo que mató. Mató más fuerte la franquicia. O el espíritu del ángel. Que la puerta. Sí. Eh. La muerte del espíritu del ángel. Me agrada. La verdad. Sí. Yo no me esperaba. Yo no me esperaba ver al ángel. Así. Yo les dije. Güey. Desde que empezó este pedo. Güey. La muerte del espíritu del ángel. Es el mejor kill de esta película. Güey. Lo pondrían por encima del headshot al machetero en el baño. Sí. Yo también. Creo que. Creo que me llegó más. Creo que me llegó más. Yo también diría que sí. Lo pondrían por encima de la muerte de Carlos Olivera a Marihuana. Creo que sí me dolió también. Más. No. Yo también diría que sí. Yo también diría que sí. Güey. Lo pondrían por encima de la muerte de la maestra canibalizada por niños. Estuvo. Es que esa muerte estuvo brutal. Pero. Ver al ángel de esta forma tan roto. Yo diría que sí. Sí. Realmente sí. Lo pondrían por encima de la muerte de Letty bajo el agua. Donde la jala la pirámide de. De zombies. Está muy rey. Yo creo que así se sintió. Así se sintió el ángel cuando estaba viendo la movie. Que me estaban. Que lo jalaban al vacío. Y lo de Letty fue ficción. Y esto es la vida real. Esto es la vida real. Yo creo que sí también. Lo pondría por él. Los zombies somos. Los zombies eres tú. Y el ángel. Eres tú. Jalándolo a ver las movies. Y el ángel. Los zombies son de. Paul WS Anderson. Miela Jojovich. El Cuenta de la Toda. Yo. El Chim. El Chim. Todos los que estuvieron involucrados en esto. Jalando al ángel para matarlo lentamente. Y que llega viejo y diga. A mí me gustaban esas películas. Pero. Grabe el Cuenta de la Toda. Y todo se acabó. El Cuenta de la Toda. La muerte del espíritu del ángel es mejor. Que la muerte de los lásers en el pasillo. O sea. Ahí sí está. Ahí sí está cabrón. Es que. Mira. La muerte de los lásers en el pasillo. Puede que salve al ángel. Es lo único que vive en su corazón. Es el ángel viejito. Como en la movie de Titanic. Viendo el diamante. Es viendo esa escena. Viendo la escena. Cuando Resident Evil en el cine fue bueno. Está bien. Yo también creo que la de los lásers. Es icónica. Más icónica que esto. Sí, sí, sí. En el número 3. La muerte de Leti bajo el agua. De la 5. En el número 4. La reportera canibalizada por niños de la 2. En el número 5. Carlos Olivera. Marihuana. De la 3. Y en último lugar. El machetero en el baño. De la 4. Sí, es la 4. La que se entrega. Sí, es la 4. Joder. Qué horrible película. ¿Cuál es el mejor villano en este filme? Paul W.S. Anderson. Paul W.S. Anderson. No hay villano en esta película. Y ponlo hasta arriba. Porque, bacha, ve. Al Dr. Isaacs en mi cabeza ya lo mataron en la 3, güey. Y ahí es donde lo quiero tener, güey. Muerto en la 3, güey. Es Paul W.S. Anderson el mejor villano de toda la franquicia, güey. Él la creó y él la mató. Y él la destruyó, güey. O sea, literalmente Paul W.S. Anderson es como el Dr. Isaacs. O sea, que le dijo, yo te creé. Sí. Y la saga volteó y le dijo, gran error. Y así como en la última movie. No se implantó memorias de cosas que no pasaron, güey. Que retconeó, güey. Entonces, yo digo que sí está al principio de la lista, güey. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que nunca le perdonaremos a Paul W.S. Anderson nada de esto, güey. Lo menos que la de Monster Hunter es de Sheila. Puede ser. A lo mejor se redime. A lo mejor se redime en Monster Hunter. ¿Quién sabe? El ranking oficial de villanos de la saga de Resident Evil es, en primer lugar, Paul W.S. Anderson por matar la saga por completo. En segundo lugar, el Dr. Isaac Seryora, el Tyrant de la 3. Increíble. Increíble lo que le hicieron a mi muchacho. Que yo lo bajaría de este ranking, güey. Pero es la versión de la MOVI 3. Entonces, no puedes castigarlo. No puedes castigarlo. Era un clon, lego. No puedes castigar. Era el mejor clon, güey. El mejor clon. O sea, ese clon era mejor que el original, güey. Y se murió en la 3. En tercer lugar, los herederos de la 1. En cuarto lugar, el leaker mamado de la 5. En quinto lugar, la tecnología 3D de Resident Evil 4. Y en sexto lugar, Alexander Witt, el director de la 2. Estoy de acuerdo. El ranking oficial de las películas de Resident Evil, firmado y notariado por el Cuéntamela Toda. En primer lugar, Resident Evil 1, la mejor película de la saga. Claramente la saga no debió de haber continuado después de la 1. Pero hubo 5 más. En segundo lugar, Resident Evil 3 Extinción, filmada en Mexicali. En tercer lugar, Resident Evil 5 Retribution. Tremenda película de rápidos y furiosos. En cuarto lugar, Resident Evil 2 Apocalypse. Perrísima, mamá. Yo sigo odiando esa película, güey. Recuerden que utilizó una motocicleta como cohete, güey, para matar a un leaker en una iglesia. En quinto lugar, Resident Evil 4 Afterlife. Lo horrible el 3D. ¿Tú creerías que no hay nada más horrible que el 3D de Resident Evil 4? Hasta que llegue en último lugar, Resident Evil 6, el último episodio. Y te patea los huevos, ¿no? Y con una pata te patea los huevos y con la otra pisa a un gatito en medio de dos acrílicos. No, con la otra no, porque está mochada por la puerta. Dios mío. No puede ser, güey. ¿Por qué lo hizo, güey? ¿Por qué no se detuvo? ¿Por qué no se detuvo? ¿Por qué dijo, puedo, en vez de debo? Es que el cliffhanger de las 5 estuvo tan perro. Que era claramente hermosario. Pero, ¿por qué cambias la idea, güey? ¿Por qué cambias? O sea, si ya sabías... Recordemos que en la película anterior les platiqué que el Paul ya tenía decidido que iba a hacer las 5 y las 6 juntas. Cuando hizo las 5. O sea, ese güey en su mente ya tenía el final. Y claramente lo cambió por otra cosa totalmente diferente. Porque no lo dejaron hacer sus tontos. Yo me imagino a este director como un líder mesiánico al que nadie se atrevía. Como un líder de secta, güey, al que nadie se atrevía a dar la contra, güey. Pues, güey, su ruca era la actriz principal, güey. Si ese güey decía que se haga, la ruca animó que le dijera que no, güey. O sea, yo me imagino a toda la gente en la producción, a todos confundidos, güey. Güey, ¿qué está pasando, güey? Mira, mira, también está un aspecto muy importante. El vato hizo una franquicia de casi un billón de dólares. Con alrededor de 300 millones de dólares. Es la parte más triste, güey. O sea, que fue un gran negocio para la productora. Tú lo apoyaste, Ángel. Tú lo apoyaste. Fue tu culpa, güey. Tu culpa, güey. Tú fuiste al cine cada vez, güey. Ya expliqué, güey, por qué funcionó, güey. Ya expliqué, güey. O sea, uno llegaba a la película no recordando tanto a la anterior, güey. Y salías y dices, eh, ¿tuvo bien tú, Palomero? ¿Tú, bien? Sí, sí, sí. Venga, está bien. Eh. Mira está en su pic. No pueden culpar al Ángel de 12, 14, 17 años menos. Está bien. Muy bien. Algo más sobre este bodrio de saga. Que ya se acabó para siempre, güey. Mira. Debo decir que a pesar de todo, la pasé bien. Fue muy divertido. Y pues gracias por invitarme, Leo. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel por acompañarnos. De este gran viaje. Lo increíble de que estés con nosotros en ya dos sagas es que son sagas que son especiales para ti. Eso es lo que lo hace más chido, güey. Porque son... Le da poquito así como... Sí, güey. Sí, porque es como que, güey, yo creía que te gustara la saga del Conjuroverso. Era como que, no mames, Ángel, ¿cómo te gusta esta mierda? Esa madre es infinitamente superior que esta saga. Claro. Güey, hubo buenos comentarios en las películas. La pasamos bien. Hubo buenos... Hay dos, tres buenos filmes que pasan. Aquí es como que, güey, uno o dos pasan. Es como que no puede ser. No puede ser. Bueno. Antes de irnos, queremos agradecer a nuestros hermosos Patreons. Comenzando por Carlos Osayel Sekiro y también a Edgar López, Rafa López, Omar Espino, Verganza, Enrique Sánchez, Ricardo Rojas, Kela Valenzuela, Estébil y Sarazar, David Nevarez, Alejandro Gutiérrez, Fernando Campos, el Sixtap, Marco Chamcheo, Quesadarrami, Robalcaba, Gilberto Vázquez, El Guapo, Aram Graciano, Dijira Pamela, Francisco Félix, Lira Guapo, Ángel Montes y El Benguin. Joder. Antes de irnos, recuerda que puedes apoyar el proyecto en patreon.com diagonal updateando o dándole like al video y suscribiéndote a youtube.com diagonal updateando los films de Cuéntame la Tona en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Chin, por acompañarnos también en esta segunda mitad de la saga cuando nadie, cuando nadie se atrevió. Nadie. Solo yo, güey. Clutch. Gaming Clutch. Gracias, Chip. Gracias, Chip, por salvarle esto. La próxima semana nos curaremos de espanto viendo The Dark Knight en camino a el Joker. La movie está disponible en Max, seguramente no la revisé, pero es de Warner, así que tiene que estar por ahí, así que la puedes ver o puedes dejar. Que te la contemos toda. Que te la contemos toda. Como diría Batman. Que te la contemos toda. Como diría Bane. Así es. Que te la contemos toda, mijito. Como diría Alice Viejo.